hay que mutearse chicos ok no se olviden ufo el lado B temporada 2024 somos el lado B Cris Muñoz Figueroa Evert José María Cileros y el Pulpito Poli Pechadajui Somos las radios que te conecta con el misterio hoy bien mes 29 de marzo comenzamos con ufo el lado B con esta canción genial de Lepeche Mowill y aquí vamos y aquí vamos i'm taking a ride with my best friend hope you never let me down again he knows where it's taken to me taking my where I want to be take a ride with my best friend we're flying the high we're watching the world we buzz a spy never want to count down never want to put my feet back down the ground never want to put my feet back down the ground I'm taking a ride with my best friend hope you never let me down again promises promises I'm as safe as a thousands I'll slowly and I'll remember who's worth the trousers I'll never let me down again we're flying the high we're watching the world we buzz a spy never want to count down never want to put my feet back down the ground we're flying the high we're watching the world we buzz a spy never want to count down never want to put my feet back down the ground above him under the ground 火頂 never want to count down the internet with me while ¡Suscríbete al canal! 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 a todos los que quedan en este plano, así que sí, vamos a dedicarle este programa hoy a él que tanto le interesaban estos temas, el tema de lo paranormal, del ufológico, lo extraordinario en general. Lamento mucho personalmente que haya tomado esta decisión, pero puedo comprender la situación en la que se encontraba y sobre todo puedo comprender el cuadro depresivo por el que él estaba pasando, de paso le recordamos a la gente en general que la depresión es una enfermedad y es una enfermedad que, digamos, dentro de un cuadro depresivo grave es muy, pero muy serio, muy, muy complicado, muy difícil, el suicidio es una de las salidas que piensa tener la persona que está bajo, con este tipo de enfermedad y no se lo puede tampoco culpar por tomar esa decisión, es un tema muy, pero muy complejo, muy, muy difícil, pero bueno, es lo que deseamos desde acá a nosotros, es obviamente las condolencias hacia su familia, sus compañeros de trabajo, la gente del programa, lamentamos, como toda pérdida que se produce dentro del ámbito de los programas de ufología, paranormales, siempre, bueno, vamos a sentirlo, somos seres humanos y sobre todo nosotros, que más o menos los conozco, mis compañeros, somos personas muy empáticas, entonces, bueno, lamentamos mucho que haya pasado esto, y bueno, y sigamos, ahora sí vamos a seguir con el programa, como les decía, por favor, mis chiquillos, likennos, compártanos, veo poquitos likes, chicos, hay bastante gente ahí, no sean conchudos, agarren y likeen, likeen, vayan aprendiendo a ser más empáticos, muchachos, entonces agarren y ponen un like y vamos sumando, por favor, también ayúdenos con las suscripciones para llegar a mayor cantidad de público, de gente, amigos, queridos y espectadores, pasemos por el chat, pasamos por el chat a saludar a todos nuestros amigos, saludamos en primer lugar a Quiro Mantes, que puso su like 4, si no me equivoco, Café Ufológico Rosario Osea, Lorena, igual a Lorena, Skiarata, Skiarata, como se pronuncia, Buenas noches, Tifleros, nos dice, abrazo enorme para Pablito Cano, nos dice Lore, porque es amiga, amiga así como muy personal de Pablo Cano, también nos saluda acá nuestro querido amigo y reciente padrino, nuestra nueva adquisición, que nos hemos deshecho, como una adquisición y que fuera una cosa, nuestro querido amigo Gustavo Sia, pero cómo, nuestro querido nuevo Pablo Cano, por favor, que nos está escuchando en capilla en una escena en este momento, que nos dice Pablo Cano, un genio, gran amigo, impaciente por escucharlo, bueno, vamos a ver esto de la genialidad de Pablo Cano a través del transcurso del programa, vamos a ver, Radio FM Tiflo, bueno, ya sabemos quién es, bueno, acá Arnaldo Vizcaro, hola amigos, acá esperando, Alberto Yacenza, muy buenas noches, hola, buenas noches para todos, Daniel Valverde, buenas noches Poli, José María Cris, esperando al niño Pablo Cano, el niño, acá tiene un apodo, el niño Pablo Cano, Daniel Valverde, no te olvides, que te vamos a volver a invitar en el transcurso de este año, pero vas a tener que venir con tu guitarra afinadísima, porque vamos a hacer un tema de Soda Stereo juntos, así que, y con la moto chupera, y con la moto chupera, sí, 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 obviamente, bueno, Gustavo, también le damos la bienvenida a Gustavo Valverde, que si no me equivoco es el primo, ¿no?, de Daniel Valverde, correcto, así que, muy pero muy buenas noches, Gustavo Valverde, que dice, buenas noches para todos, buenas noches Graciela Gómez, ah, Chamán Ista, que dice, empiecen, empiecen, sí, hay mucho en el chat, Gustavo Valverde, bueno, ya había saludado a todos, a ver un poquito, Reina Zombie, muy buenas noches, dice, hola Cris, hola a todos, Juan Crespo, dice, buenas noches Tifleros, tengo un montón de preguntas, espero que las lea, mira Juancito, vamos a tratar de leerlas, todas las que podamos, tratamos de hacerlo siempre, Reina Zombie, dice, Vivi hermosa, bueno, Juan Crespo, que seguía saludando, a ver quién más, quién más, quién más, quién más, Viviana, Viviana, Viviana también, Viviana también, y Asenza, Alberto y Asenza, genial, sí, sí, ya sabe que soy yo, Walter Gabriel Carrizo, muy buenas noches, dice, hola, buenas noches para todos, buenas noches también, ¿saben qué? A todos los amigos nuevos, que se van acercando a la reunión, para compartir la tertulia, ¿no? porque también siempre aparece alguien nuevo, que dice, uy, la primera vez que veo el programa, bueno, siéntanse cómodos, acá somos de integrar, de integrar a todos, cero prejuicios, creo que está Diego Pagamonte ahí, que aparece, tenemos mucho sentido del humor, nos reímos bastante, y cuando tenemos que ser serios y profundos, ahí hincamos también, ¿eh? Guarda, ¿eh? Y por hacer, todo lo que usé en el programa, me echan la culpa a mí, como siempre. Sí, ya saben, ya nos conocen, saben que Poli, siempre nos perjudica, Cris, siempre tiene buena onda con todo el mundo, yo medio que tengo ahí, ahí una agujita, con la que hago, a los invitados, cuando encuentro algo, que me llame la atención, y los picoteo, clara Monta, así que muchas gracias, porque él hace poco tuvo una conferencia, en el tema, una conferencia con Argentina, así que también está acá, imagínense, en el Congreso, un gran saludo, a Juan Carlos Hernando Soses, nos dice, hola a todos, saludos en Peñanol, Peñalolen, siempre me es difícil pronunciar eso, Peñalolen, porque no le pusieron otro nombre, Peñalolen, bueno, José Manuel R., saludos, saludos a María Mercedes Bacaro, saludos a Jorge Marrón, saludos, abrazo, gran invitado, los escucho atento, desde Sierra de los Padres, nos escucha Jorge Marrón, que es el fiel patiño, Jorge Marrón es el fiel patiño, de Dani Valverde, desde hace muchísimos años, es su fiel patiño, y lo vamos a invitar, estate atento también, Jorge Marrón, porque te vamos a invitar este año, ya hace rato que queremos invitarte, para que nos cuentes un montón de cosas, experiencias personales, sí, 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 ¿quién más está? Acá hay algo que se, mis relatos de terror, bueno, Jorge Luis Enciso también, buenas noches, bueno, listo, chicos, siempre se va sumando gente después al baile, así que después lo vamos a ir saludando, vamos a pasarle algunas de las preguntas al invitado, y ahora presentamos a nuestro invitado de lujo, el señor Pablo Cano, investigador, sobre todo de abducciones, desde una visión bastante, bastante especial, y como diría la persona, mi ancestro que me inició dentro del chamanismo, muy discutido, muy discutido, muy discutida también, muy discutida las hipótesis, que él también sostiene, ¿no? Así que, bueno, lo presentamos, quiere presentarse, señor Cano, acá tiene el público, pase nomás, muy buenas noches, gracias, gracias por estar en el canal de ustedes, mi más sentido, pésame Cris, por tu amigo, es difícil cuando un amigo se va, así que, bueno, vamos a empezar a hacer este programa, acá le mando un saludo a Daniel Valverdi, y a Jorge Marrón, que ellos fueron mis maestros, o sea, siempre tiro esta línea, porque fueron mis maestros, yo me crié con ellos, y eso me enseñaron todo lo que es la investigación del campo, y bueno, todos los afines, y también saludo a todos los muchachos, así que, sí, obviamente, esta hipótesis es muy discutida, ¿no? Pero, claro, siempre se discute lo oscuro y no lo bueno, o sea, si hay un contactado que viene un ser espiritual, y dice que lo curó, no se discute nada, ahora, cuando hablamos de cosas perversas, se discuten, pero bueno, es justamente el desafío de mi canal, de mostrar estas cosas que a la gente les perturba, ¿no? No, pero aparte está muy bueno, porque todo lo que vos, este, todos los videos que vas colocando, todos los auditextos que vas poniendo, la verdad que eso se agradece, porque los que tenemos problemas de vista, lo podemos escuchar, sin ningún tipo de problema, así que está muy bueno el canal del Pablito, así que a la gente, suscríbanse a Human Etheric, el canal de Pablo, que la verdad está increíble, ¿eh? Sí, recordémosle esto a la gente, tiene, el señor Pablo Cano, tiene un sitio en YouTube, que se llama Human Etheric, un sitio donde lo que no falta es, no faltan programas, y no falta información, hay de todo, de todo, está muy, pero muy bueno, bueno, yo anduve recorriendo ese sitio, anduve viendo programas, lo estuve escuchando por todas las, estoy bastante informado sobre el invitado que tenemos, y sobre su perspectiva del fenómeno, o de los fenómenos psicológicos, así que eso va a estar muy interesante. Chicos, preguntas, Cris, aparte, lo interesante es que también colabora la hermana de él, en el proyecto de Human Etheric, ¿eh? No, no, mi hermana ya se ha roto, pero no está, ¿eh? Bueno, entonces pasamos a otro comentario, con información desactualizada. Ah, todo bien, bueno, ya no está, no está en el grupo. Bueno, pero para variar, voy poniendo el canado a locales, ella al principio sí estaba, y bueno, después ya no está más, y ahora hay un lindo equipo que tengo, que se llama Gustavo Valverde, que es el primo Daniel Valverde, claro, que es un químico orgánico, y después está Luciano Gagliano, es un químico industrial, los dos me ayudan mucho, yo me vuelco mucho en ellos, porque son dos, son químicos, claro, y eso a mí me ayuda mucho, porque en mi canal, porque en mi canal se analiza mucho paper científicos, que están asociados a estos temas, pero, y como ellos tienen, sí, bueno, siempre van a poder ayudarte mucho, en lo que tenga que ver con la química, con la química, y son, son académicos, ellos han visto paper científicos, han experimentado con vacunas, tienen un nivel académico, pero, si es químico, no te habilita académicamente tampoco, a otras áreas que son específicas de otras disciplinas, no, no, es relativo, si yo te entiendo lo que vos querés decir, y es verdad, o sea, en lo, en lo, en lo intradisciplinar, todas las personas que son formadas académicamente, siempre van a tener, pueden tener una mirada, una mirada científica, y una mirada bastante particular, que es diferente a la mirada del común de la gente, o de la gente que lea, de los legos, en una disciplina científica. Yo, por ejemplo, cuando, cuando, pero eso no los, pero eso no los habilita automáticamente para saber, porque van a desconocer completamente de otras disciplinas científicas, como un psicólogo, por ejemplo, a menos que también sea un, 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 haya, sea una persona recibida, tenga una licenciatura, o un doctorado, o algún grado académico, de conocimiento en, en química, no, si fue, si no sabe acerca de eso, poco y nada va a tener para, para decir realmente, en profundidad, de forma académica, sobre esas áreas. Pero está bueno, porque sí, de manera conjunta, pueden trabajar un montón de científicos de distintas áreas, y van a tener una mirada colaborativa, y enriquecedora, sobre cualquier tipo de fenomenología. Desde el punto de vista, obvio que sí, te entiendo. Chicos, no, yo te quiero, Pablo, Pablo, que, ya que hablas de lo académico, académicamente, ¿qué tenés? ¿Cómo, ¿cómo académicamente es que tengo? O sea, ¿tenés algún título académico, o, o, o estudio? Ah, yo soy, yo soy técnico radiólogo, hago resonancia. ¡Qué bueno! Resonancia resonancia. Ah, wow, resonancia magnética. Exacto. Sí, maravilloso. Me encantan. Así que, bueno, analizo cuerpos todo el tiempo. Qué bueno. ¿Y hace cuánto? Interesante. Y 24 años. 24 años que hago resonancia. 24 años. Es una progresión muy buena. Sí, o sea que algo conoces del tema, digamos. Sí, sí, lo que pasa es que yo le decía, el tema de los químicos, no se trata de habilitación o no habilitación, sino que te hacen una lectura de interpretaciones de paper, que yo paper desconozco, nunca vi un paper científico. Entonces yo digo, che, muchachos, esto que esto es chino para mí, me puede llegar a ayudar. Si vamos a acaso, yo tampoco, pero bueno. Claro, y ellos como ya han leído paper, interpretan, digamos, lo que es el desarrollo de un paper asociado a que tienen un alineamiento de nuestro, de mi canal, ¿no? con todo lo que pensamos. Entonces, bueno, me ayudan mucho. Yo me agüello mucho en ellos. Sí, obviamente, en ese aspecto, sí, sí, obviamente. Por ejemplo, si yo tengo que hablar de temas de psicología o temas de estudios, también lo convoco a Gustavo Zia, porque es un profesional de la salud, donde él ha incursionado en experiencias cercanas a la muerte, ha incursionado en el tema de la asociación entre lo que sería radiación solar y campos magnéticos con actividad paranormal. Es un tipo que sabe, entonces a mí me encanta mucho buscar por qué pasa esto. Porque los que investigamos estos fenómenos, tenemos un problema, yo y todos, es no tener pruebas científicas de lo que pasa. Eso es clarísimo, lo sabemos todos. Pero a veces pasa que hay algún estudio o hay algún científico que se mete en estas áreas que tienen que ver con lo paranormal, entonces está bueno analizarlos desde ese punto de vista. Pablo, una pregunta fundamental. Corrado Malanga, ¿qué título académico tiene? Él es un científico, un científico de la química orgánica. Es un doctor, una licenciatura, ha hecho más de 40 artículos en revistas científicas que tienen que ver con la química. Es un químico muy reconocido en lo que es la ciudad de Pisa, Italia. Después él, en forma personal, se ha incursionado en el tema de la búsqueda de lo que sería el descubrimiento de lo que es la adopción y lo oscuro de la adopción. O sea que psicología nunca ha estudiado académicamente. O sea, a la par de ser un científico dentro de la disciplina de la química, ¿estudió alguna vez psicología de psicólogo? Mirá, él ha estudiado de todo. No sé si se recibió, pero es un tipo que tiene mucho conocimiento. No es un cuatro de copas o un grupo de cumbio cuando dicen Malanga. Es un tipo que ha tenido un estado académico increíble. Parece que nadie lo conoce. Entonces, este rechazo que le generan hacia Malanga y a los que han estudiado estos temas, justamente es porque la información que él baja no es acorde a lo que sería la ufología convencional base. Esto del ufólogo de tener el contactismo ir y contactarse con el ser humano, con el ser de luz que viene y nos vienen a ayudar. Y Malanga tira a la borda todo eso porque el tipo descubre junto con otros investigadores, porque no es el único, todo lo que es una agenda alienígena oscura y perversa, ¿no? Claro. ¿Quiénes son, Pablo? Disculpame un segundito, José. Sí, sí, sí. Aparte de lo interesante es que Conrado, cómo él tuvo que hacer su camino de forma individual, ¿no? Después de todo ese maltrato que tuvo en ese grupo donde él estaba participando, ¿no?, académicamente. Exactamente. Imagínate que vos le decís a los católicos, le decís que Jesús no existe. ¿Qué te van a decir? Te van a rechazar. Eso es clarísimo. Por eso hay tanto rechazo con Malanga y con otros investigadores que han investigado esta línea que para mí, personalmente, creo que es la tecla a lo que sería el misterio de las adopciones y una agenda del indígena oscura, ¿no? Claro. Una agenda, una especie de agenda, digamos, diabólica, malévola, relativa. Es algo que nos perjudica a nosotros. No sé si nosotros podemos, no sé si podemos a este nivel considerar si hay malos o buenos. Nosotros lo que podemos considerar es que hay quizás muchos que nos perjudican y muy pocos los que nos benefician. Es como un parásito dentro del cuerpo. O sea, nosotros nos vamos a decir qué parásito malo. Vamos al doctor y compramos antibióticos. Entonces, acá se podría categorizar quién perjudica al hombre y quién no perjudica. Pero bueno, si es malo... Además, el parásito tiene que comer. El parásito tiene que comer. Entonces, uno para eliminar el parásito, cuando tiene un parásito y va al médico, el médico nos dice qué parásito malo. No, te da un antibiótico y los elimina. Entonces, vos no vas a juzgar al parásito, pero te perjudica. También hay parásitos que nos benefician. Lo que pasa es que acá hay una... Digamos, hay una descripción del alienígena como un estereotipo comparado o asimilado a lo que sería el concepto del demonio, de los demonios, de demonios. Por ejemplo, Ted Rice, yo vi las entrevistas que están divididas en cuatro partes en tu programa y permanentemente habla de que son demonios para él, por ejemplo, para Ted Rice. Para mí también, para mí, alienígenas y demonios es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, digamos, si para vos los... ¿Todos los alienígenas son para vos demonios? Todos los alienígenas que tienen interacción con los seres humanos. El alienígena que está avanzado, el alienígena que tiene un estado de evolución espiritual no interviene, no interfiere con el hombre. ¿Sí? Y todas las descripciones que hizo, por ejemplo, la bitácora de este muchacho Tomás de Aquino y todas las descripciones de los demonios de la antigüedad son exactamente los mismos. Los incubos, los sucubos. Vos fijate que hay cuadros donde hay un cuadro muy famoso, no recuerdo el nombre, que se ven muchos demonios pinchándole el vientre a las mujeres. Sí. Y cuando las mujeres describen los análisis de los alienígenas también le pinchan la panza. Hay mucha similitud en la descripción del físico de los demonios y los alienígenas y cómo actúan. Entonces yo siento que es exactamente lo mismo, nada más que ahora quizás le vemos un poco más el velo científico, pero antiguamente se tomaban como demonios, pero exactamente lo mismo porque actúan de la misma manera. Cris, ¿preguntas? Sí, yo tengo preguntas. Human o Pablo, Pablo mejor. Sí, Pablo, como quieras. Sí, Pablito, mira, quiero hacerte unas consultas, son como en realidad básicos, pero quiero que me contestes porque a lo mejor muchas personas en el chat tienen la misma duda que yo. ¿qué te motivó a llegar a este camino de la ufología y de la investigación? ¿Has tenido algún tipo de experiencia con este fenómeno y lo otro en base a tus teorías respecto a la vida extraterrestre y que la relacionas con entidades como reptilianas? ¿En qué te basas en eso? No, yo nunca tuve experiencia en personal. Lo único que cuando yo investigaba, cuando yo me sentía como ufólogo, me daba cuenta que leía libros y leía o escuchaba relatos de gente que tenían unos terribles problemas cuando quedaban cuando las personas eran aducidas. O sea, justamente hablando de psicología y terapia, cuando salía a la luz todas estas cosas, quedaba muy mal y empezaba a notar por ejemplo mutilaciones de ganado. Dice, ¿cómo puede ser que estos alienígenas vengan y hagan mierda todo? Entonces ahí medio como que me empecé a dar cuenta y digo, ¿qué está pasando? Acá no son tan buenos, viste, como que el contactado, o sea, el ufólogo ¿qué hace? Quiere ir a tener el contactismo, el sueño de un ufólogo es tener contacto con el alienígena. Entonces digo, ¿cómo vas a tener contacto con el alienígena si hacen cosas que no me cierran? Y ahí medio como empecé a sospechar de que había algo que no funcionaba. Yo siempre sentía mi afán ¿cuál era? Ir al campo, iluminar, hacer una vigilia y tener que un plato dorador y que el alienígena venga y se contacte conmigo y sea contactado. Era mi misión. Después, cuando me empiezo a dar cuenta por muchos relatos de que la cosa no era así, ahí medio como que empecé a sospechar. Ahora, cuando apareció, que esto lo digo en todos los programas y la gente me va a putear, bueno, va a hablar acá, cuando yo empiezo a leer toda la información y la grandiosa investigación del Corrado Malanga me voló la cabeza. El cerebro se me estalló y se quedó pegado en el techo. Así fue lo que me pasó con Corrado Malanga. No podía creer lo que estaba leyendo. Y más allá de todo descubro que otros investigadores han llegado a las mismas conclusiones hasta psicólogos famosos como John Mack y un montón de tipos como Baby Jacob, Bad Hoppings, algunos como se llama experimentos con el tema del DMT. Había muchas cosas que yo digo acá hay algo que no cierre pero yo creo personalmente que Malanga dio con la tecla fue un paso más y ahí él descubrió toda esta agenda alienígena. Y yo veo los relatos de las adopciones y todo lo que ha pasado inclusive cosas acá en Argentina y digo bueno evidentemente no son tan buenos como dicen la gente pero bueno insisto no sé si son malos o buenos nos perjudican y creo que el concepto extraterrestre no es tanto como a mí me parece yo creo que son interdimensionales son entidades que están acá no vienen con una navecita viajando con un volante millones de kilómetros y viene con su plato de estación ellos están acá o sea no niego que hayan extraterrestres para mí son entidades alienígenas entidades de otras realidades y para eso te fundamentás por ejemplo en la ausencia de tiempo que el tiempo se frena sí bueno el concepto es mucho más amplio no por supuesto Pablo en muchas adopciones que bueno que refiere Corrado Malanga habla de que a veces estas entidades congenan el tiempo y el espacio para las adopciones en estado de hipnosis los pacientes relatan o las víctimas de la adopción relatan que se congela todo el lugar y todo lo que es la vida por ejemplo dentro de las peceras o los perros desaparecen y hay como una especie de virtualidad física se llama física de las adopciones un material de Corrado Malanga que es increíble entonces ha hecho toda una grilla de investigación donde esta situación cortita de congelar el tiempo y el espacio para cometer esta adopción de hecho cuando él descubre este fenómeno de ánima también entiende que ánima no está supeditada al tiempo y al espacio es eterna que es el alma nuestra en términos para que se entienda eso ya lo descubrieron hace rato digamos no lo descubrió Corrado Malanga no él nunca lo descubrió él redescubrió lo que estaba viendo él nunca él siempre habla de la cábala habla de los fenicios habla de los sumerios habla de que ya esto estaba descubierto hace rato lo que pasa es que la hipnosis cuando empieza a hacer ese trabajo de hipnosis él reencuentra este nuevo jugador y se da cuenta que esto ya estaba puesto en la cábala judía o lo que son los sumerios o los árabes todo ya estaba puesto eso es algo viejísimo antiquísimo pero bueno él lo formateó en la era moderna como digamos esta entidad obsesionada por nuestra energía que es el alma y toda toda la cosmología de todo este bestiario de otras entidades que buscan esta energía para su fechoría es un parásito el alienígena es un parásito tanto cuando abduce o cuando parasita después me llama la atención o me ha sorprendido que otros investigadores llaman lo mismo por ejemplo Salvador Frexedo si ustedes leen Salvador Frexedo la verdad que es increíble la similitud que tuvo este tipo español de las cosas que dice o por ejemplo Carla Turner Carla Turner es la agenda alienígena que tiene Carla Turner hace quedar a Corrado Malanga como un bambi de pradera se ha metido en situaciones tremendas entonces yo es esa parte la que a mí me gusta difundir porque en realidad Jim Matetri está dedicado a los abducidos no es tanto la ufología porque yo sé que esto genera un rechazo al ufólogo simplemente a los testigos digamos al abducido que el verdadero abducido es el que no se da cuenta que está abducido y cuando ve un programa o una película y se le tiembla las patas o le queda una ansiedad evidentemente hay algo que está dando vueltas por ahí acá quiero leer unos comentarios del chat nosotros tratamos siempre en lo posible de interactuar Gustavo Sia dice Los Grosso Los Grosso marcaron bueno Los Grosso es Viviana Flota la fallecida Viviana Flota y su marido que realizaron una una investigación que yo también coincido con Gabriel Sia marcaron un antes y un después en las investigaciones sobre abducciones por lo menos como yo la otra vez estaba charlándolo también es un estudio que obviamente tiene que ver con un recorte de casos en un área determinada de Buenos Aires por lo menos de lo que yo había leído de un barrio y una cantidad de casos dentro de ese recorte dentro de ese barrio pero es muy interesante y acá nos dice también Juan Crespo dice no sé por qué se me hace que Cisneros con Malanga no congenia no yo no lo conozco con Rueda Malanga si no sé si congenio no quizás podríamos ir a comer un asado o tomar algo pero por todo lo que todo lo que he leído hasta ahora no puedo concordar en este tipo de hipótesis porque para mí se reduce algo que tiene digamos una generalidad donde existe otro tipo de casos y dentro de la fenomenología que es muy amplia y todo quiere reducirse solamente a una hipótesis donde todos los entre comillas alienígenas que también son devenidos a demonios son aunque no lo quiera decir Pablo de esa manera pero vendrían a ser los malos de la película precisamente exacto en la dirección en las distinciones por ejemplo de los mitos esto es como un taller mecánico o sea si yo estoy en un taller mecánico y tengo un montón de autos que están para arreglarse los arreglo y si viene alguien de afuera me dice pero muchacho hay un montón de autos afuera sí están todos andando bien yo me encargo de los que están dentro del taller mecánico ese es el punto perfecto Yuman consulta ya que comentaste que hiciste algunas investigaciones en terreno has hecho vigilia bueno vigilia hace poco hicimos una vigilia con Cristian Soldano bueno después con toda la época del código OVNI claro estuvimos en Aurora estuvimos dentro de la Aurora investigando hace años fue una una experiencia maravillosa y después he cortado el tema de las vigilias porque bueno obviamente todo este sentido me hace estar en digamos no tiene sentido hacer una vigilia sabiendo lo que pasa pero hace dos años Cristian Soldano me invita a hacer una investigación en Santa Lucía una investigación de campo y la verdad como yo lo conozco es un amigo muy querido acepté y fue una experiencia hermosa la verdad que ir de nuevo al campo con todos los bichos las cámaras videos y todo el chusmerío que existe en la ufología fue fascinante la verdad que fue muy y la experiencia que se adquiere que en ningún lugar más lo vas a encontrar ni en redes sociales ni en el libro lo que sea obviamente tal es la vigilia que son las conversaciones de persona a persona y son experiencias que se hagan en tal cual así sí, sí el tema de lo que es la vigilia es una parte o sea la vigilia muere en las luces y las cosas que se ven en el campo entidades experiencias con las aducciones pero nosotros estamos hablando de algo mucho más profundo que escapa un campo tal cual Human igual respecto a eso a lo del campo a la investigación de campo cuando hiciste algún tipo de investigación de mutilación de ganado hicieron mediciones ¿cuáles son los protocolos que 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 generaron ustedes para hacer este tipo de investigación que obviamente están en el campo? no, yo nunca hice investigación de mutilación de ganado pero ¿alguien te comentó algo cercano? no, yo hice entrevistas a un veterinario que estuvo en la época del 2002 que hizo los análisis donde se ha encontrado o sea yo no soy experto en mutilaciones pero dentro de mi canal hay una entrevista que es tremenda donde un veterinario estamos hablando de un médico veterinario acá estamos hablando de los papers José María ha encontrado sustancias compatibles con actividad humana como el oxindol como el formaldehido y el benzodiazepina el formaldehido el oxindol y el benzodiazepina o benzodiazepina son sustancias analgésicas y el formaldehido que es un derivante del formol es para conservar los tejidos que los veterinarios saben entonces la pregunta es ¿qué hace esas sustancias analgésicas y más con agujeros hipodérmicos en algunos vacunos? entonces ¿hay una firma humana? yo la verdad que cuando el médico confirmó esto yo no lo podía creer porque siempre lo asociaba al tema extraterrestre o entidades pero hay algo hay una firma humana donde o ensucian el lugar para generar una situación pero se ha encontrado estas sustancias que son de Pharmacity técnicamente entonces ¿por qué esas sustancias humanas están en las mutilaciones de ganado? estos son datos duros datos crudos datos duros no es teoría está bien está valido o sea ¿tú crees que en realidad esto sería como una puesta en escena como para que a la unión pública salga de concentrarse en realidad que sea una entidad extraterrestre que a lo mejor totalmente es algo manipulación humana? mirá a mí me ha creado mucha incertidumbre porque hay situaciones mutilaciones que es técnicamente imposible que los humanos hayan estado ahí ¿sí? entonces a mí me ha creado una incertidumbre no digo que con esto digo que es todo intervención de agencias pero me queda más incertidumbre porque el propio doctor estamos hablando de un doctor veterinario y más los reportajes que le hice a Padilla también que es uno número uno en el tema mutilaciones de ganado por eso yo cuando desconozco un tema mío siempre busco entrevistar a persona que sea experta ¿no? para enriquecerme y hay momentos de las mutilaciones acá en Argentina y en otros lugares Estados Unidos pero en otros lugares del mundo que el animal cuando lo encuentran es imposible imposible que haya digamos algo terrestre que lo haya dejado ahí tiene que ser con vía aérea porque es imposible inclusive cuando mutilan y vuelven de nuevo a verlo lo vuelven a mutilar o sea vuelve este fenómeno de mutilación yo no he visto que se haya vinculado casos de que se hayan visto extraterrestres o entidades muy pocas veces más asociado a luces y a rotura de bollas eléctricas pero a mí me queda más incertidumbre no es que yo digo que esto sea una intervención de agencia la verdad que cuando hablé con Pariani me quedó más dudas que acertijos pero hay una firma humana y no digo que sea todo el tema de mutilaciones porque las generales de mutilaciones dicen que son seres de otro planeta otras dimensiones que chupan la vaca le sacan pero no hay muchos registros pero también cómo cauterizan cómo sacan el hueso yóides cómo hacen digamos la tecnología de extracción de órganos es una tecnología muy avanzada y la avanzada escúchame en Estados Unidos cuando fueron las mutilaciones en el 70 estaba la misma tecnología que ahora entonces hay algo que también no es humano pero a mí me ha quedado mucha incertidumbre firmas humanas en mutilación de ganado es que sí me lleva mucho la atención lo que tú estás comentando Pablo porque también podríamos ir hacia atrás y una de las expertas en todo lo que es mutilación de ganado es Linda Morton Howey en los años 80 y 90 se dedicó como periodista in situ en los lugares donde había este tipo de atrocidades y efectivamente decía que además que los cortes eran perfectos que en realidad se hacían a través de un láser y había tecnología de punta en aquello cero derrame de sangre o sea ella no podía explicar qué ocurría que en realidad a nuestro raciocinio a nuestra tecnología a lo mejor humano no podía ser además alrededor de estos animales había campo electromagnético entonces le llamaba mucho la atención entonces igual me llama mucho la atención lo que estás comentando tú y también ¿por qué no dejar la mente abierta que a lo mejor no solamente podría ser influencia extraterrestre que también podría ser terrestre ¿quién lo sabe? Sí, a mí me ha quedado me ha quedado mucha incertidumbre yo los invito que vean mi canal que le hice la entrevista a Pariani el doctor Pariani y vuelvo a insistir con lo mismo tengo documentos firmados por él están en la página entonces cuando él me dice esto de estas sustancias y justamente con cicatrices hipodérmicas en el cuello ¿esto qué es? Entonces bueno a mí me ha quedado más dudas no soy un experto pero bueno si hay firmas humanas hay algo que hace que hay intervención humana pero también hay otro lado que es paranormal muy paranormal más en los 70 era imposible que hagan esa tecnología aparte un láser de cauterización portátil ya depende de un auto depende de un helicóptero o sea hay muchas cosas que hay trasladores en el lugar entonces sigue siendo esa duda de digamos de que hay una intervención no humana pero a mí me quedó más dudas que hacerte hijos que interesante Poli ¿tenés alguna pregunta vos? Les comento que acá lo tengo en vivo a Carlitos Matos así lo saludamos así que hoy cumple ¿cuánto cumplís abuelo? 20 58 58 58 está viejo ya está viejo dice José María José María te envidia dice eso te envidia te envidia te envidia te envidia todas las noches claro y entre que yo me empastillo como dice José María que dupla hacemos nosotros dos que yo digo que te empastillás no ha querido te empastillás me meto pero con la cámara cerrada apagando está bien sin el problema Carlitos mira 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 ¿me pasas en lazos o salís o saco por teléfono? no te paso en el azogrado dale dale la verdad que yo no sé si es Carlos Matos en realidad puede ser un clon que ya lo pueden haber clonado como 3 o 4 o 20 veces ya y no es Carlos Matos es un clon sin alma claro hay muchos sin alma hay mucha gente sin alma últimamente cada vez más en mi país nos llamamos psicópatas los psicópatas no tienen nada nos llamamos psicópatas señor presidente hola yo no sé si es Carlos Matos desconfío puede ser un demonio con la apariencia de Carlos Matos Pablo ¿fuiste clonado? hasta ahora mi mujer me identifica no vamos a preguntar cómo no vamos a preguntar cómo te identifica pero bueno eso ya es muy bueno así que te gusta Depeche Mode sos fanático de Depeche Mode me encanta me encanta justo le iba a decir a Poli un tema excelente y hace poco fui a ver un grupo que se llama un grupo argentino que se llama DM Experiencias que ha tocado todo lo que es cover de Depeche Mode quedé fascinado con eso y mi banda me encanta Depeche Mode ¿ustedes sabían que lo pusieron a propósito? mire don Pablo yo estoy muy informado acerca de usted me encanta me encanta he leído muchísimo sobre usted muchas cosas sobre usted así que no fue una casualidad sino fue causalidad el tema ese tema de Depeche Mode never let me down again no me dejes caer no me vuelvas a dejar caer no me vuelvas a caer o no me dejes caer nunca más como quieran pero es un temazo igual yo también soy muy muy fanático de Depeche Mode así que eso fue un regalito para vos Pablo ¿vos vivís acá en Capital? gracias 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 José María ¿vivís en Capital vos? yo vivo en los suburbios de Buenos Aires en Zona Sur estoy en otra dimensión yo estoy entre entre Bosques Florencio Varela e Ingeniero Alan bueno si vos sos fanático te recomiendo que veas este grupo se llama DM Experiencias son unos muchachos que imitan muy bien a Depeche Mode y la verdad cuando estás ahí escuchándolos suenan igual es increíble ya tres veces lo fui a ver seguramente lo voy a invitar a Poli y vamos a ir juntos porque él también es fan de Depeche Mode así que se van a recopar me engancho también hablando de esto ya que vos sos un investigador tan pero tan serio Poli querido ¿nos puede pasar por favor el videíto sorpresa para nuestro invitado que tenemos? sí, sí voy a buscarlo acá estoy sí, sí acá estoy vos Pablo no sé si viste antes nuestro programa pero de vez en cuando Poli entra en trance en trance mediúmico durante el programa entonces le damos le damos unos segunditos siempre para que para que regrese del trance tuvimos una charla privada él me llamó y estuvimos hablando la verdad muy buena onda con el tema de psicofonía y con los aparatos quería asesorarse un poco sí, necesita asesoramiento son muchos Cris vos tenés alguna pregunta tengo dos preguntas hasta que Poli nos pase el video claro mira, respecto a lo de la investigación de campo después voy a ir a Pablo a ver este este programa de tu canal respecto a la motivación de ganas lo voy a ver lo voy a ver completo hay muchos también hay muchos videos de investigación de campo de Santa Lucía todo lo que se investigó está puesto también ¿qué video querés José María? ¿el primero o el segundo? el video el primero que te envié bueno no el último el primero es una sorpresa para Pablo sí porque nos queremos desenar con esto sí Pablo tápate los ojos una sorpresa una sorpresa vamos sí ahí lo puse a ver recuerden público querido los tiempos de Poli no son los tiempos de los seres humanos sale diente ya sé que se no es un terrestre todo es más lento todo está más más lento es un reptiloide ese ¿qué se ve un reptiloide ahí en la pantalla? no hay nada Poli bueno yo le puse yo ya le di solo tú Poli solo tú bueno no pasa absolutamente bueno para variar se fue se fue se fue avergonzado porque tenía que pasar un video y no lo pudo pasar bueno pero mientras que pasa el video yo le quiero hacer una pregunta Pablito muy bien sí ya que estamos en la investigación de campo ¿qué piensas tú Pablo? me imagino has leído el artículo a lo mejor usted ha indagado mayor información ¿qué piensas tú de los agroglifos o los círculos de cosecha? tengo mis dudas no soy muy experto en eso pero hay muchos videos de la gente que lo hace pero también hay otros dibujos que hacen en el cual es imposible hacerlo en tan poco tiempo de una madrugada por ejemplo así es y otra cosa que yo tengo duda que siempre está en Inglaterra es el lugar clave de estas cosas que se manifiestan pero también hay dudas porque se han visto gente que han armado han demostrado que han armado los 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 crowd cycles así de un lado para el otro pero bueno también hay otros que son muy complejos creo que ahí también estamos en la misma situación que las mutilaciones sí me llama la atención como tú dices que en Inglaterra se dan en los campos de cultivo allá y bueno cerca de Stonehenge que dicen que es un lugar muy energético bueno hay un estudio un análisis de una científica del clima que es una mexicana que yo tuve una charla con ella que se llama Nachasin no me acuerdo el apellido ella investigó y analizó el el pasto chamuscado y dedujo descartó todo lo que es tormentas eléctricas tormentas ionizantes y descartó que esa esa deshidratación del pasto está asociado con una alta temperatura en alta frecuencia después yo le perdí rastro pero sé que hablé con ella me dijo eso y tuvo y descartó a través de parámetros que no hubo que eso es compatible con tormentas eléctricas muy fuertes que aparece el pasto chamuscado con el rayo cae en el campo y distribuye toda la masa eléctrica pasa eso pero ella sabe con certeza que no hubo en esa noche o esa parte donde aparecen estos pastos dando vuelta que no hubo actividad eléctrica eso sí sabía pero yo no estoy muy metido en ese tema lo he leído pero hay algo que también es humano y algo que me parece que escapa a la tecnología del hombre así es sí tienes toda la razón bueno años atrás también se se comprobó que granjeros de la zona hacían agroglifos pero obviamente eran muy básicos no eran tan complicadas las figuras geométricas como muchas veces se hacen en horas y sobre todo en esto en la madrugada que muchas personas ahí está Carlos Matos Carlos Matos hola ¿cómo están? Carlos Matos bueno acá estamos no quiero interrumpir la entrevista muchísimas gracias le cantamos feliz cumpleaños que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla Carlos Matos y que cada vez estás un poquito más de unión sí viste viste los años son los años oye Carlitos que lo hayas pasado muy bien junto a tu familia que todos tus amigos cercanos te hayan saludado y que este nuevo año grande Carlitos lleno de cosas positivas y que se cumplan todos tus deseos y proyectos te queremos mucho Carlos Carlos ¿conoces a Pablo Cano? ¿lo conoces a nuestro invitado? a Pablo Cano no no tuve el gusto de hablar con él personalmente pero por supuesto que lo conozco les cuento que estoy porque a mí me gusta hablar con la verdad estoy preparando un programa en el que voy a estar a la noche vamos a hablar sobre las Pascuas y demás así que estoy mitad preparando el programa mitad escuchando la entrevista en un Fonlado B así que después que termine con el programa de radio voy a escuchar nuevamente toda la entrevista para poder disfrutar de la entrevista como corresponde y desde ya me gustaría que lo tengamos en el programa nosotros Pablo a las puertas así que si lo podemos convencer al entrevistado no hay ningún problema yo voy a los programas no hay ningún problema o sea no sé si voy yo he clonado pero voy está bien está bien sí o un clon bueno te queríamos llamar para que se cumple feliz 58 sí la verdad la verdad que para mí no vamos a dejar Ana es un regalo enorme ustedes saben lo que los quiero mucho el otro día estábamos hablando con Cris esto de la de la de la pandemia hizo que uno aprendiera también que desde la virtualidad se puede cultivar una amistad y se crean vínculos muy fuertes este y ustedes son mis amigos así que para mí es un regalo enorme el que me hayan llamado hoy y para 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 saludarme lo mismo me gustaría este yo poder saludar retribuirlos a cada uno de ustedes en estos días y bueno desde ya muchas gracias un beso muy grande para para Cris para para ambos Pablos para José María para las oyentes y los oyentes de UFO el lado B y bueno no los interrumpo no los quiero interrumpir porque me parece que tener la posibilidad de tenerlo ahí a Pablo Cano es es muy importante y cosa de no diluir tampoco este tema que no se que no se difurque y aparte te vamos a volver a invitar igual más tiempo no te pensamos tener al aire te digo está bien no yo en serio después voy a volver a escuchar toda la entrevista tranquilo este que es lo que siempre hago hay veces que puedo escuchar el programa en el momento vos sabes este que yo viernes por medio normalmente estoy en actividades justo coincide con el programa cuando no lo puedo escuchar en directo lo escucho después este y siempre digo que UFO el lado B para mí tiene la tiene la característica y tiene esa esa importancia de no ser un programa sectario un programa que difunde todas las opiniones de hecho lo hablábamos con Cris creo que la primera vez cuando ustedes me invitaron por ejemplo ustedes saben que yo no soy etista este mi posición es otra Cris por ahí un poco tiende más a eso y sin embargo está buenísimo eso de que nos podamos sentar todos cada uno desde un punto de vista construyendo creo que en ese sentido este UFO el lado B marca un rumbo que es importantísimo que es el respeto a la opinión de de cada una de las personas entrevistadas el afecto también el afecto que hace que nadie tenga una posición excluyente uno puede decir bueno yo parto de esta idea otro parte de otra idea a lo mejor hay puntos de convergencia a lo mejor no pero acá no hay quien era claro debatir y debatir fuerte y sin embargo eso no no significa que no nos queramos o que no respetamos al invitado pero por supuesto por supuesto no yo creo que además en estos tiempos que corren de tanto fundamentalismo de todos los lados el hecho de que UFO el lado B sea esta especie de puente en el que podemos sentarnos alrededor de una mesa de charlar está muy bueno porque en definitiva gente de acá no nos llevamos nada me parece que el hecho de jactarse y decir mira que bárbaro refuté tal cosa a veces no deja de ser más que una lucha de egos y cuando la lucha se da en el plano de los egos en realidad la primera la primera baja es la verdad y digo la verdad como una meta porque nadie tiene la verdad absoluta así que yo también aprovecho ahora de los otros días le mandé un video para saludarlos por el programa cuando hablábamos con Cris le digo mira Cris tengo que esperar a mi señora para que me filme porque yo las veces que me quiero que quise hacer un video para mandar un saludo generalmente termina apuntando al techo es más no sé si me estoy enfocando bien en este momento estoy con el celular en la mano lo bien que a vos y a mí nos sale el sacar lo que a mí a vos que bien que filmamos el techo nosotros somos unos genios ahora los puedo saludar directo si ahí está si metí mal el dedo es un error acá del director un error del director que problema bueno Cris Pablo Pablo Chanadian Cris y José María y Pablo Cano no los quiero distraer más no los quiero robar tiempo no saben lo que vos sabés Pablo las veces que hemos estado charlando acá yo no hago demagogia con nadie no me gusta adorarle la píldora a nadie para mí la verdad que es un regalazo el hecho de de estos minutos estar con ustedes y que hayan tenido la gentileza de conectarse para saludarme y de ya Pablo Cano lo comprometemos Pablo para no hay ningún problema confirmado buenísimo pasala muy bien y mañana te llamo cuando llegue Mar del Plata dale buenísimo enorme abrazo y estamos estamos en comunicación gracias por llamarme chau carlos matos chau carlos matos chau carlos matos ahora ahora que se fue carlos matos entre nosotros vieron que parecido es casi idéntico el clon el clon de carlos matos casi prácticamente indistinguible salvo por el sentido por el humor porque es más cascarrabias el original es un viejo choto ya sabemos es un viejo choto re cascarrabia insoportable pero vieron que parecido no que es bueno casi igual es casi igual bueno quería comentar eso porque me parece importante tenés querido Poli querido me aprobado porque recién se me colgó la pantalla del premio para regalarle a nuestro invitado si ahí lo voy a buscar de nuevo mientras ustedes charlan y ahí vengo bueno vamos charlando preguntas preguntas Cris tenés alguna pregunta más porque yo quiero quiero bombardear a preguntas al invitado ah perfecto no bueno que en realidad me quedé también como en blanco tenía mi pregunta bueno bueno entonces voy a ir yo obviamente mi posición es polinesca con este tema vieron no voy que no estoy muy de acuerdo con estas hipótesis pero por lo menos voy a tratar de fundamentar por qué vi el reportaje de Ted Rice donde hablaba acerca de la chica maya esta digamos este ser reptil que en realidad era detrás de esa imagen humana habló 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 muchísimo acerca habló de las de los abusos sexuales o y o violaciones de estos seres hacia los seres humanos pero sobre todo habló de su caso y dijo que prácticamente todo ser reptiloide que se le acercaba lo violaba ¿qué pensás acerca de esto Pablo Cano? esto es tal cual lo que dice el relato de Ted Rice de hecho si ustedes ven la palabra vos lo tomás literalmente no no lo tomás literalmente es exactamente es un abuso o sea por eso te digo lo tomás literalmente si el señor dice que fue violado por estos seres porque fue violado exactamente exactamente aparte no es el único relato hay muchos relatos si si hay muchos relatos si conocen si ustedes conocen la casuística de películas comunión la película esta donde está no me acuerdo como era el verdadero abducido que él lo dice en la película y hace poco hizo un reportaje también a él lo violaban lo abusaban le ponían sondas anales en la cola es así por eso genera tanto rechazo por eso lo que yo planteo y lo que yo trato de difundir genera mucho rechazo porque justamente el hecho del alienígena que el contactado que vienen a ayudarnos como seres espirituales para que la humanidad no caiga en la profundidad de las guerras y de la contaminación ambiental cuando vos venís de que un alienígena hace un abuso donde el humano es sometido a terribles terribles tratos genera rechazo y ahí está el punto malanga porque genera tanto rechazo y otros investigadores más ¿no? sí el protagonista Willy Stieber bueno esa víctima habla de lo mismo de hecho tuvo años para recuperarse físicamente los problemas sanales que tuvo esta persona es así y crudo pero nadie los ufólogos no dicen esas cosas hablan de las lucecitas del campo entonces por eso insisto que mi canal genera ese rechazo hacia la ufología porque yo toco esos temas que la gente ha tenido esos problemas entonces cuando uno dice y pero tenés prueba ¿y quién tiene prueba? ni Fabio Serpa ni Valé ni yo ni nadie ni Corrado Maranga tienen prueba pero bueno te quiero hacer esta pregunta que es una especie de re pregunta sobre lo que te había preguntado ¿pensás que todos que todos los casos donde los supuestamente abducidos dicen que fueron abusados sexualmente o violados por este tipo de entidades alienígenas reptiloides son o sea son realmente lo que lo que pasó fue realmente lo que pasó en todos los casos que digan este tipo de cosas en los casos que reportan violación o abuso podría ser un abuso físico o podría ser implantado con los alienígenas para generarle un trauma pero no todas las adopciones hay abuso claro o sea ¿qué es una adopción? es un rapto sin consentimiento entonces ya del vamos estamos hablando que la adopción es algo malo porque no hay consentimiento humano para secuestrarlo en algunas adopciones no es tan intensa la situación hacen experimentos hacen análisis pero otros casos muchos más oscuros pocos que han relatado Ted Rice han relatado si ustedes han leído el libro de John Mack ¿quién es John Mack? John Mack es un psiquiatra un psiquiatra reconocido de Harvard por eso esto de datos crudos datos duros y sus pacientes relatan también que hubo abusos me gustaría hacerte un comentario sobre lo que estás diciendo ya que sacaste el tema en un programa de tu sitio Human Etheric donde haces una comparativa entre Corrado Malanga John Mack Rick Strassman y también un poco Viviana Flota en el minuto exactamente a ver minuto 27 como para que la gente también lo pueda pueden buscar ese programa verlo hay una comparativa que hace Pablo 27 minuto 27 50 segundos exactamente más aproximadamente comparativa es la comparativa con los psiquiatras e investigadores y yo encontré algo que para mí es un error un error de apreciación vos decís que porque ellos hablan y cuentan acerca de los relatos por ejemplo en el caso de John Mack acerca de las personas que dicen ser abducidas y que él hizo entrevistas y tuvo sesiones digamos para poder determinar para poder determinar claro y él cuenta acerca de lo que estas personas dicen recordar o haber visto durante esas sesiones vos por eso ya determinás de que está diciendo John Mack lo mismo y que piensa lo mismo de Corrado Malanga no 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 de una manera no 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 yo lo que estoy diciendo es que la casuística malanguera aparece en otras investigaciones como el psiquiatra John Mack no que John Mack está con Malanga porque John Mack claro porque vos yo vi el programa y es como que lo que das a entender es que bueno vieron que personalidades dentro del mundo de la salud mental o de la psiquiatría como John Mack por ejemplo o Rick Strachman también están de acuerdo vas a entender como si estuvieran de acuerdo con la hipótesis de Malanga o sea que esto está originado por seres por extraterrestres o alienígenas reptiloides pero ellos lo que hacen son mención es mención de lo que la gente relata de sus experiencias que no es lo mismo que estar de acuerdo con la conclusión de Corrado Malanga son cosas diferentes no creo que la interpretación la interpretación es errónea tuya porque una de las digamos del problema de Malanga es el rechazo de lo que dice él dice que el interés del alienígena es el alma busca el alma tiene obsesión por el alma Malanga en sus entrevistas en sus signos habla de que entidades reptiloides parasitan y hacen adorciones a los humanos cosa que genera mucho rechazo ahora en las investigaciones de John Mack los ausidos dicen lo mismo entonces no significa que estén de acuerdo si hay un investigador como John Mack que es un psiquiatra reconocido de Harvard después de tener las investigaciones de Rick Strassman un psiquiatra renombrado de los 90 que hizo experimentos con la DMT que hizo bien señalable y los colaboradores de Strassman hablan de abducciones de reptiles de mantoides de interés por el espíritu y lo dice dos psiquiatras que tienen esa entrevista y Malanga está diciendo lo mismo evidentemente hay una casuística no es que estemos de acuerdo esa es la expresión pero ellos ellos lo que hacen es relatar o sea cuentan hablan acerca de los relatos de las personas que obviamente que atendieron en sesiones exactamente pero la magia y la clave es que tenés a Malanga de Italia lo tenés a Rick Strassman y a a John Mack bueno Rick Strassman es un tema DMT es un tema aparte pero otros psiquiatras de Estados Unidos o Malanga o otros investigadores como Bad Hoppings tienen una similitud entonces si hay una similitud pero no en las conclusiones no no de hecho yo no hablo de conclusiones es comparativas los invito claro es una comparativa porque John Mack en su shock ontológico del paciente dice que los alienígenas son buenos y el paciente en su shock ontológico lo ha superado y ha como de alguna manera se ha conectado con estas entidades de otra manera no tan traumáticas entonces John Mack tiene una diferencia con Malanga Malanga dice que no Malanga dice que es todo perverso pero los relatos de sus víctimas de John Mack los relatos de Malanga y otros más tienen las mismas similitudes entonces ¿qué es lo que yo quiero comparar? que esta casística existe con otros investigadores tanto no profesionales como profesionales de la salud mirá mirá lo que estamos pasando tremendo 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 tenía 18 años ¿quién es este chico? 18 años tenía 18 18 18 años tenía no ha pasado el tiempo no ha pasado ¿quién es este usted? sí ha pasado el tiempo porque estoy pelado pero sí pero está regio la misma cara ¿cuántos años tenés Pablo? Pablo ¿cuántos años tenés? ahora tengo 55 esto continúa 18 bueno estamos más o menos ahí pues yo tengo 53 me había comprado los primeros cassettes de Pitchmove 101 que la escuchaba full y estaba con eso y me había sacado una foto me había disfrazar hay un poco más de como se llama otro grupo que es el de como se llama lengua human language human pero no está por ahí ¿cómo se llama? era el disco 101 ¿el Human League? exactamente y después todo lo que es The Cure a mí me encanta The Cure The Cure igual que yo no sabés no sabés lo que me encanta The Cure no te comento Pablo porque a mí me habían comentado que tenías ahí unos aros que le podrías poner unas cacatúas tranquilamente ahí colgando así que queríamos saber cómo nació eso chicos yo a ver a ver acá sí de la época de la época ¿se acuerdan? los dark en esa época le cuento a la gente bueno porque tanta gente tan joven no tenemos en el chat somos más o menos estamos medio ahí ¿no? bueno crisis más joven no hay gente digamos millennials tantos creo pero en el año 86 año 87 mediados de los 80 estaba de moda los dark o la new wave ¿no? grupos o bandas o solistas pero sobre todo bandas The Cure entonces había esta cosa de vestirse de negro de los pelos parados del maquillaje de los varones pintarse los labios pintarse los ojos ahora una cosa Pablo lo de los aros me parece que excedían la onda la onda dark eso era marketing fue marketing yo tenía una arandela eso me la saqué para la foto obvio se usa varito arandela si se usaba esa foto que está ahí o sea menos el aro y menos las cejas pintadas yo me salí así a bailar con los gamutones ah por supuesto claro si encontramos este dijimos vamos a mostrar a la gente en sus años mozos como se decía antes a Pablo Cano mírenlo pero muy bien te quedaba esa onda sí me encanta bueno era pibe pero bueno ¿lo seguís practicando en la actualidad? no yo no me da mirá no me da el cuero no te encajás una peluca como poli un poquito de rubor a veces me disfrazo para mi hija a veces lo hago para hacer chiste yo sigo escuchando The Pitch Mode o The Cure todo el tiempo más ahora que YouTube tiene un excelente sonido que vos lo pones en el amplificador ¿cuáles son tus temas preferidos The Cure? The Cure bueno como igual son varios pero me gusta por ejemplo The Head on the Door eso es bien dark todo lo que es bien pesado Between Days bueno no me acuerdo los nombres pero sí mucho me encanta oye Daniel Valverde está diciendo que fue contigo Pablo Cano a ver Durán Durán exactamente bueno otra banda favorita Durán 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 es una banda favorita que me encanta y la fui a ver con Daniel Valverde en el Luna Park que grande Dani acá chicos acá en el chat Gustavo Valverde dice que te faltaba el abanico y parecías un integrante de loco mía exactamente de Cure de ya te vamos a agarrar a vos Gustavo Valverde a Pablo también vamos a ver si encontramos alguna foto por ahí colada porque por ahí dicen estas cosas y por ahí lo encontramos algo y ya lo vamos a usar sexo y visa lo comía Pablo me pareció ya Mateo le dije vamos a mostrar esto porque una vez él lo puso en Facebook yo me la robé de ahí me han gastado con esta foto me han gastado impresionante me han gastado mis amigos con esto tenía onda tenía onda estaba para para una banda para una banda esos aros están mortales mortales esos aros bueno chicos gracias gracias la verdad genial esto buenísimo esto y bueno después si podés pasarnos el otro videito donde vamos a ver a Pablo sin ropa apa y se filtró conseguimos una foto una foto de Pablo Cano absolutamente como fue traído al mundo claro ¿se filtró la foto? fíjense parece van a desmayar a ver a ver mande mande no sabemos si se nos van a desmayar porque hay mucho o porque hay poquito ahí aguanta todavía yo creo que hay mucho yo creo que hay mucho bueno gracias observadora muy bien dentro de una hora más o menos va a aparecer el video recuerden que los tiempos de Poli completen completen no son los tiempos de los seres humanos bueno ahora siguiendo con el tema y siguiendo con esto de lo mío los lux vayamos a los seres lux inventores de las religiones nos dice acá supuestamente Corrado Malanga generadores del instinto de culpa parásito alien que se acopla desde la gestación humana bueno acá vemos algo bastante bastante particular con respecto digamos a los conceptos con los que se maneja Corrado Malanga ¿no? ¿cuál sería para vos la incidencia de los seres lux digamos en lo práctico en la vida cotidiana? si como usted hace primero una introducción para tratar de entender qué significa ser un lux qué es lo que cómo se descubre el lux Malanga cuando empieza a investigar a sus aducidos utiliza el método de hipnosis a través de un médico psiquiatra Mauro Moretti en sus principios donde pone estado de hipnosis profunda a los pacientes y él descubre a partir de ese estado todo un bestiario completo pero aparte también descubre lo que él entiende como un nuevo jugador una nueva entidad que no entendía qué estaba pasando esa entidad se refería a que es la que nos da vida la energía interna de nuestro cuerpo nuestra alma ánima energía inmortal a partir de esa conexión que tiene con nuestro yo profundo ánima como ser inmortal empieza a relatar cuál es su sentido de estar en los contenedores humanos es venir a hacer la experiencia a la tierra en esos relatos él empieza a contar y a la vez Malanga se confronta con estas entidades parasitarias y la empieza a clasificar ¿sí? lo que tiene clasifica llega a estos niveles de darse cuenta quién es quién y hay uno que es un parásito muy potente que se llama Lux él le dice Lux porque los aducidos lo ven como un ser de luz lejísimos de esa situación lo ven como una relación pero que generalmente es el que ha gestado esta culpabilidad o sea está bien que el hombre sea culpable y se sienta culpable porque tiene que ser noble desde lo que sería el hombre sí como esencia pero esta entidad según refiere Malanga todo lo que ha investigado sobre las creaciones de religiones es muy necesario que el hombre se sienta muy culpable que haya toda una situación de culpabilidad porque es lo que hace que cuando el hombre se muera y reencarne vuelva de nuevo a la tierra con ese conflicto de solucionar lo que pasó bajo un estado falso de culpabilidad por eso las religiones católicas todo el tiempo habla de la culpabilidad o sea vos nacés ya sos culpable o estos cantos que dicen por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa culpa de qué si no no pasa nada entonces las religiones tienen mucho concepto de la culpabilidad del hombre que peca y eso está gestado según Malanga por estos potentes parásitos que han generado y han gestado religiones en pos de dividir la humanidad y mantenerla siempre en conflicto disculpame Pablo Polito querido quedó fuera de la sala Cris y está pidiendo volver a entrar la podrías hacer ingresar por favor ahí está está en la versión mute Poli viaja Poli no necesita tomar ayahuasca ¿sabías Pablo? puede entrar en trance en cualquier momento vaga por otras dimensiones es muy interesante el tema del DMT muy interesante el DMT es la llave para los aliens una pregunta les tenés un poquito de bronca a los chamanes ¿no? hay algo ahí la otra vez había leí algo que vos habías puesto así como que el DMT no les pertenecía a los a los a los chamanes de acá de América no yo jamás dije una cosa así lo leí lo habías escrito de mi parte jamás porque yo con el tema del chaman al contrario estoy más más relacionado con el chaman porque justamente es el tipo que entiende esta casuística desde lo que es el DMT ¿no? jamás decías así como que no les pertenecía digamos las plantas las plantas que están asociadas digamos a la a los a los chamanes era algo que iba más allá del chamanismo que podían ser usadas digamos por por otras personas fuera del contexto de los chamanes no lo que quizás hayas interpretado mal lo que quise decir interpreto todo mal yo chico no no pero no te lo digo porque porque es la segunda vez que interpreto mal el fundamento del chamanismo a mí me fascina el chamanismo porque ellos son son los verdaderos maestros de la ¿qué es lo que quisiste decir? nunca pudiste estar en contra pero la planta ayahuasca el contenido del DMT y el contenido del inhibidor del DMT que no me acuerdo como se llama el mago oxidasa no me acuerdo hay una combinación entre lo que es la planta ayahuasca y la inhibición o sea si vos tomas ayahuasca DMT pura eso se elimina en dos minutos en cambio la ayahuasca tiene un inhibidor que hace que cuando lo tomes el trance dura más ¿qué significa esto? que es imposible que los chamanos hayan tenido esa combinación porque técnicamente y físicamente tendrían que estar no sé 100.000 años probando plantas y plantas para agarrar la combinación del mago y la inhibición del DMT lo que yo quizás pude haber dicho que esta planta ya venía de otros conocimientos y los chamanos lo tomaron pero no que no les pertenece al contrario ellos sí les pertenece pero la combinación yo creo que ayahuasca tiene una firma alienígena de entidades que ya sabían cómo iría esta mano esto lo dicen lo dicen como McKenna Rick Strassman hablando de estas combinaciones químicas que son imposibles de que el chamanos haya sabido en términos de 10.000 años por ejemplo pero no que no les pertenezca al contrario el chaman ese sí que es el verdeo maestro de todo lo que pasa te quiero comentar algo hay una metodología que utiliza que supuestamente la creoma langa que se llama tc tdf sí tc tdf triada color y texto dinámico bueno en inglés sería triad color test dynamic flash exactamente bueno este método malanga a través de los años y a través de sus investigaciones se da cuenta que la hipnosis no es una un sistema de cura la hipnosis no cura la hipnosis sirve solamente para extraer información del inconsciente bien aplicada porque cuando se aplica mal la hipnosis y las personas que no sepan o no sean profesionales de la salud hacen un desastre como pasa acá en Argentina de hecho Gustavo ya lo puede decir entonces la hipnosis no es una herramienta eficiente y directa pero con una estadística de hipnosis y cómo se maneja en Estados Unidos y en Europa es un abismo de lo que se plantea acá como hipnosis entonces él descubre que la hipnosis es un método que ya queda como arcaico porque no puede solucionar el problema de los alienígenas o sea da información inconsciente pero la hipnosis no cura puede hacer un montón de magia pero no cura a esta interferencia entonces él bajo unas combinaciones de experiencias genera un método que es una visualización mental que él la ha puesto en libros en estudios académicos que tiene que ver con los colores los arquetipos y un montón de cosas que es difícil de explicar pero que básicamente él lo que hace ¿no es el tema de colores de Luscher? exactamente muy bien los colores de Luscher exactamente nosotros tenemos en nuestro en nuestro cuerpo según la referencia malanga nuestra esencia está dividida en tres partes son tres conciencias que tenemos la conciencia de la mente la conciencia del espíritu y la conciencia de la ánima la conciencia de la mente es lo que nosotros pensamos la conciencia del cerebro que actúa de acuerdo a las consecuencias que hace el humano el espíritu es todas nuestras emociones nuestro sentido de ser nuestros proyectos todo lo que nosotros nos enojamos lloramos nos reímos nos deprimimos nos tenemos ego bueno etcétera y ánima esta energía es un poco enajenada del cuerpo humano es esta que viene a ser la experiencia pero es como una naturaleza no interviene en el contenedor estos estas conciencias tienen colores o sea si yo digo a ustedes chicos cierren los ojos y piensen en el cielo ustedes van a pensar en el cielo celeste porque típicamente nosotros de la tierra lo vemos celeste si ustedes dicen chicos imagínense en el pasto lo van a ver verde porque arquetípicamente está viendo verde entonces hay arquetipos que Malangue utiliza desde la física y le mete colores cuando haces un pequeño trance y le decís a ver cómo es el color de la mente automáticamente el color que se viene a la mente es el color verde porque arquetípicamente está formado entonces tiene colores entonces no es el test de colores de Lusser no está sacado del color del test de Lusser saca de lo que es el test de Lusser de los colores cada color tiene una frecuencia después está el psicograma de Moreno el psicograma de Moreno está aplicado en esta situación ¿qué es el psicograma de Moreno? a veces los psiquiatras o los médicos infantiles tratan chicos con deficiencias entonces hacen ejercicios para estimularlo ¿cómo estimula? hacen compresión de actuación actúan entonces el actuar el niño haciéndolo actuar lo hace sacar sus miedos y hay un ejercicio muy importante que es descifrar por ejemplo identificar parámetros hay un ejemplo de niños que están viendo por ejemplo en una mesa un montón de soldaditos de diferentes colores y diferentes posiciones esos soldaditos no los pueden interpretar no los pueden dividir porque ellos tienen deficiencias ¿qué hacen? los hacen sacar por colores a los soldaditos de esa mesa cuando estos niños los vuelven a meter de nuevo se produce un fenómeno los identifican por colores y los separan y los clasifican entonces el niño con deficiencia ha tenido un estado de conciencia de clasificar ¿se entiende lo que digo? este es un método más el psicograma de Moreno de hacer actuar a los chicos para que no sean tan introvertidos como los autistas que el autista a veces cuando actúa en un teatro infantil tiene más conexión con el mundo y el test de colores de Lusser justamente él arquetipiza los colores que tendrían que tener nuestras conciencias él junta todo eso a grosso modo para explicarlo y él dice que cuando se unen esas tres conciencias en este ejercicio sos impenetrable a las interferencias alienígenas y ya no se necesita más la hipnosis como método de cura ¿se entendió? es muy difícil explicar este tema no es más fácil que la tabla del dos bueno no, no, no si lo conozco si, si, si él si se te preguntaba por cuál era la metodología y de dónde toma que esos colores son representativos que simbolizan esos tres tipos de conciencia porque justamente Malanga estudió la parte de los arquetipos el arquetipo de los universos son varios arquetipos o sea el arquetipo del movimiento en la traza delante expansión implosión reflexión son arquetipos del universo el universo se maneja a través de una celda de construcciones que tiene con arquetipos nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos estructuras arquetípicas entonces utiliza esa herramienta para facilitar este tipo de metodología que él dice que cuando cuando esta metodología funciona prácticamente sos impenetrable y que estas conciencias cuando se unan ya no estás sometido a la como que salís de la matrix estás como supeditado a lo no dual ya es una sola conciencia unificada y eso es prácticamente es impenetrable a estas entidades parasitarias que están todo el tiempo machando ¿cuánto se tardaría en lograr eso? y es un ejercicio que vos lo lees hay un ejercicio que se explica cómo hacerlo y se hace en 10-15 minutos yo lo intenté hacer y no lo pude para mí falló hay muchas muchas interferencias o muchas dudas que uno tiene y bueno evidentemente muy poco logran hacerlo y los que los logran se llaman integrados son personas que tienen conciencia integrada y no están supeditadas a ninguna parasitación y tienen una vida totalmente diferente es muy complejo entenderlo el tema de el ¿te acordás que yo te había preguntado si vos pensabas que todas las personas que decían haber sido abducidas y haber sido abusadas sexualmente por estos demonios alienígenas reptiloides pensás que hay alguna parte de todos ellos que en realidad no atravesaron por ese tipo de experiencia pero que en realidad lo que expresan es la repetición de traumas de la infancia en donde si fueron abusados sexualmente podría ser podría ser pasa que también pasa ahí John Mac lo habla y aclara que no es así pero muchos chicos o muchas personas que son abusados físicamente no tanto de la violación sexual sino abusados a nivel persona les genera una grieta y una violación de la entidad que hace que estas entidades alienígenas puedan penetrar más fácil a través de ese trauma ¿se entiende? entonces a veces se confunde que las personas que a veces dicen ser abusadas o son abducidas a veces tienen connotaciones de abusos pero no solamente del sexo sino abusos espirituales o abusos como persona entonces la persona que tiene una grieta a nivel psíquica interna violada de niño el alienígena penetra más rápido en esa parte es más fácil de engañarla pero podría estar confundido obviamente por un tema sexual sin embargo es lo contrario John Mac dice que no John Mac dice que no es totalmente no es inherente a eso pero ¿qué puede pasar? ¿se entiende? la adopción no es sinónimo de violación la adopción no es sinónimo de rapto sin consentimiento te comento esto porque por ejemplo hay una psicoterapeuta se llama María Cecilia López licenciada en psicología regresada de la Universidad Católica Argentina se especializó en psicoanálisis de niños en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires tiene más de 20 años que ejerce la práctica clínica con niños y niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales violencias y maltratos ella comenta en un libro que se llama los juegos en la detección del abuso sexual infantil que los niños cuando hacen psicoterapia bueno se le da toda una cantidad de juguetes y de títeres papeles para que dibujen para que puedan expresar las cosas que les suceden dentro de los juguetes y los títeres que eligen por ejemplo suelen usar juguetes que simbolizan que representan demonios por ejemplo y dice que los niños abusados suelen representar a su abusador en sus juegos colocándose máscaras de demonios o máscaras negras o de animales con cuernos por ejemplo también usan fantasmas por ejemplo los niños víctimas de abuso sexual suelen representar a sus abusadores como un fantasma que se acerca a distintos personajes que están durmiendo inconscientes de la peligrosidad que son incapaces de percibir también eligen otros personajes como insectos por ejemplo yo digo una parte de las personas que dicen ser abducidas muy probablemente hayan sido víctimas de abuso sexual infantil y lo que repiten una y otra y otra vez como un sistema como parte del mecanismo de varios mecanismos de defensa que tiene la psiquis es la de repetir esa instancia para tratar de integrarla aunque no se logre digo porque es interesante porque aparecen los insectos también en esto los niños representan esa dinámica en los juegos vos pensás que una parte no todos pero una parte de estas personas ya adultas en realidad han sido abusadas en su infancia y repiten reactualizando la dinámica del trauma y proyectándolo en un ser alienígena bueno ella no habla de alienígena habla de demonios de insectos no habla de aliens de demonios no habla de aliens demonios le faltó ese tema demonios ogros brujas cualquier ser digamos de este tipo aunque no aparezcan los en sí los aliens pero por ejemplo ya que vos decís que los alienígenas serían demonios sí un niño no lo sabe eso yo creo que estaría más completo es lo que vos pensás que un chico no sabe claro que típicamente no sabe lo que es un demonio de un alien pero quizás ya de chico es más fácil la connotación demoníaca por digamos lo que es la parte religiosa de la familia pero si ese ese informe de esa psicóloga abría caras de aliens bueno yo te voy a dar a la derecha pero estas son gente adulta que ve aliens y por qué toda la gente pero ustedes hacen una asociación directa de los alienígenas reptiloides con demonios ¿quién? la doctora vos dijiste hace rato que para vos eran demonios sí, sí, sí sí como actúan sí totalmente pero es justamente estamos hablando si en ese informe de la vida médica habla de aliens y sí es posible que pase eso pero con toda la investigación que se ve y es difícil lo que pasa es que acá hay otro tema justamente los que son abusados no sexualmente pero que son abusados tanto digamos sexualmente y un abuso psíquico de un maltrato sin violación son los más susceptibles a tener estos eventos en el futuro ahora la clave es por qué cada vez que relatan estas personas encuentran seres con naves dentro de una de una camilla es prácticamente se cae del sostén pero eso no significa que haya gente que haya sido violada y repita y ponga una cara a alguien porque es psicología es lógico que pase eso yo para mí es un gran bajo porcentaje más cuando vos lees John Mack lo que dice con estos temas específicamente ¿te acordás que hablábamos del reportaje que se le hizo a Ted Rice donde él permanentemente habla de que estos extraterrestres estos alienígenas reptiloides que él también piensa que son demonios todos abusan sexualmente de él ¿no pensás que hay una conexión que sea muy probable de que Ted Rice haya sido abusado en su infancia y que lo que en su adultez ve como ser extraterrestre o alienígena sea la reactualización simbólica en imagen de un trauma de la infancia? Podría ser lo que a mí no me cierra es que cuando él desde la vigilia habla de este ser que se llama Maya un ser hermoso que tiene sexo con esta persona y recién ve el reptil cuando se somete a hipnosis ¿por qué pasa eso? ¿tiene pruebas de la existencia de Maya? ¿mostró fotos grabaciones? ¿se la puede ubicar a Maya? No ¿tiene whatsapp? ¿tiene domicilio? y los alienígenas tampoco se pueden probar ni Dios ni el alma ¿hay una prueba de Dios? tampoco ¿entonces no podríamos decir que todo esto es una gran especulación? No para mí ¿no llega a la categoría de hipótesis siquiera? Mirá si nosotros ponemos la barra la vara de que necesitamos prueba tenemos que cerrar todos los canales se tiene que ir ¿entendés? nadie tiene pruebas ni John Mack ni Jack Ballet ni yo ni Corrado Malanga ni John Mack nadie tiene pruebas ni siquiera hay mutilaciones entonces poner la vara esto de no si no hay pruebas no es lo mismo no es lo mismo que nada volvemos a otra vez a cerrar el balcón y jugamos al ajedrez porque John Mack dice yo no tengo pruebas porque hay especulaciones científicas y tenemos especulaciones desde las ideas que se manejan en nuestra época en nuestro contexto digamos sociocultural ¿no? nosotros pertenecemos a la época del alien en la época del extraterrestre estamos atravesados por la cultura de la ciencia ficción los extraterrestres como vos decías los ufólogos están esperando en realidad qué es lo que quieren siempre en el fondo qué es lo que desean desearían contactarse ¿no? sí, tal cual con los extraterrestres esa es la consejera ufológica o sea el sueño del ufólogo es contactarte con las entidades pero toda esta esta ciencia ficción que yo creo que me imagino por dónde querés llegar a ser el tema de las películas que se ven de aliens y en cuentos cercanos hay muchas muchas referencias que dicen que mucha gente se imagina este tipo de cosas cuando hay una hipnosis o un relato porque se han visto películas sobre reptiles sobre alienígenas y que a partir de esas incorporaciones de películas la gente ha tenido más relatos de adopciones referente a ese tipo de alienígenas la pregunta es hay películas que han marcado y ya hace años por ejemplo como el señor de los anillos como películas de delfos y no se ven delfos la gente sigue viendo aliens hay muchas películas de ciencia ficción que marcan entidades que no son alienígenas que marcaron la vida de la gente si además la gente sigue viendo entidades alienígenas inclusive antes que aparezca el tema de la televisión como la señora esta como se llama la española adopcida no me acuerdo el nombre inclusive Areste Crowell vio su entidad parecida a un alien en los años 20 si ustedes ven el libro de Jacques Vallée que él es anti-adducción las referencias de las naves y lo que había dentro de las naves que relataban las personas eran seres horribles entonces hay un antecedente pero muchos creen que esta teoría de que se ve televisión todo el mundo ve a alguien y no es así porque el Señor de los Anillos le ha ganado a todas las películas y nadie ve delfos solamente siguen viendo aliens eso es una opinión pero obviamente que hay un margen José María gente que puede ser que miente que quiere llamar la atención o que quizás un tramo de violación lo repita pero eso no significa descartar todo lo que viene después o todo lo que se estudió por eso es muy importante que lean John Mack adopciones leanlo y ahí están todas las respuestas de un psiquiatra sí totalmente es un psiquiatra reconocido de Harvard y él mismo dice yo no puedo confirmar que esto existe pero sí estoy seguro de que los pacientes no mienten y vivieron esa experiencia eso es importantísimo y precisamente lo dicen la experiencia sujeción y bueno lees John Mack aunque John Mack también vamos a hablar también vos fijate como es esta negación o por algo quisieron voltearlo hay una periodista que hizo pasar por una paciente y fingió ser una hipnosis y lo quisieron voltear a John Mack pero eso significa descartar todo sí me acuerdo de eso claro es un caso importante los libros de John Mack son increíbles cuando ustedes leen John Mack yo tengo audiotextos de John Mack cómo describen los pacientes en las hipnosis las cosas que hacen los aliens es de terror pero él tiene un fin sanador con todo esto y yo para mí yo con todo tiene que ver con lo profesional como un tipo que ha ido a la guerra que da un trauma y revive ese trauma queda totalmente trastornado y la terapia y la ayuda lo hace convivir con ese trauma acá pasa lo mismo pero yo para mí estoy convencido que la adopción es un rapto no consentido y está mal que se haga eso y muy buena la definición ¿cómo? chicos ¿ustedes preguntan? ¿preguntas para Pablo? te cuento cosas que el video ese que me dijiste es imposible no sé por qué lo reconvertí Pablo por favor te podés poner en contacto con con estos seres con los malos para que se los lleven a no pero necesitamos un clon necesitamos un clon pero un clon que pueda que pueda no perjudicarnos yo no sé ¿Polito tienes alguna pregunta? porque yo sí ¿Polito? ¿Pregunta para Pablo? no pero si quieren podemos Pablo Pablo Cano te quería hacer una consulta sí Cris el fenómeno ovni propiamente tal ¿cómo lo ves tú? ¿por separado el fenómeno ovni del fenómeno paranormal o hay un indicio donde estos fenómenos se juntan? yo creo que se junta todo pero el fenómeno ovni es interdimensional no es físico ok ok no es físico pero tú ¿en qué te basas en tu en tu apreciación en tu pensamiento? en los reportes de las personas en las experiencias del tema de los ovnis ¿cómo aparecen? ¿cómo se manifiestan? ¿cómo últimamente si bien hay que tener cuidado con el tema de las agencias de Estados Unidos o si la silla que para mí todo eso es pescado podrido pero hay muchos relatos que hablan que estos objetos no interactúan con la atmósfera se ven están pero no interactúan y muchos relatos hablan que esto llega espontáneamente entonces para mí con toda esta base de datos obviamente son físicas ¿no? porque se han visto se han sacado fotos existe deja huellas pero para mí es un traspaso estar en una barrera entre lo dimensional e interdimensional exactamente como las entidades alienígenas no vienen de otro mundo extraterrestre con un volantito malenjano ellos se manifiestan espontáneamente se abren y entran en esta dimensión perfecto lo otro te voy a hacer algunas preguntas te voy a dar algunos personajes de Argentina del ámbito del misterio y quiero que me des una respuesta en una sola palabra no te voy a hacer pensar mucho lo primero que se te ocurra bueno dale vale paso digo paso no abiertamente abiertamente el que sigue claro Rubén Morales lo conocí allá como se llama en Rosario cuando se hizo el tema de Lorena Sarriata el congreso y ahí lo conocí buen tipo la verdad yo lo escuché no lo conocía antes yo estuve desconectado Pablo esto es tipo asociaciones tiene que ser una palabra una palabra así te ponemos en aprietos y gran es un ufólogo de la camada antigua una palabra un ufólogo clásico perfecto Fernando Silva Heidebran sin comentarios Andrea Andrea Simondini Andrea sin comentarios Lorena Sarriata una amiga divina divina perfecto Silvia Simondini sin comentarios Gustavo Sia un amigazo Daniel Valverde mi maestro genial uy se me escapa el nombre ayúdame José María ayúdame un copado con esa melina loca ¿cómo un copado? ¿qué es copado? copado una buena onda Pablo bien chulo sinceramente ya dijiste no hablo no hablo ¿cuál es la diferencia del por qué? ¿por qué por qué digamos no podría haber algo positivo con estas personas? no entiendo la pregunta claro viste que dijiste el criste nombró algunas algunas personas muy conocidas del ambiente ufológico y vos dijiste sin comentarios sí sin comentarios ¿por qué básicamente? prefiero pasar sin comentarios no está perfecto sin comentarios bueno sin comentarios sin comentarios lo que lo que se podría decir digamos podría haber es un abismo un abismo diametralmente opuesto a las investigaciones hay un abismo hay un tangencialmente opuesto son dos direcciones totalmente diferentes quizás eso claro perfecto Pablo se entiende se entiende Cris una pregunta una pregunta vos vos borraste comentarios de alguien ¿qué pasó ahí? ¿qué fue lo que? jamás en mi vida he borrado un comentario jamás no no pero quizás allá nosotros tenemos la única cosa por la que podemos borrar un comentario por falta de respeto yo jamás borro un comentario jamás ya no está pasado ya me han pasado que me han insultado a mí por mi sexualidad o cosas así ¿qué pasó Cris? sí no es que había una persona y me dice que tiene 20 cuentas así que va a seguir entrando yo lo estoy bloqueando ya he bloqueado tres cuentas lamentablemente es una persona indeseable yo sé quién es el acosador de Argentina es que me acosa yo sí sí yo sé quién es y lo que pasa es que estaba hablando contra contra tu sexualidad José María y estaba hablando ¿otra vez? ¿ah? ¿sí? pues yo no tengo la culpa yo no miren le voy a decir una cosa a los que a los que me quieren entrar por ese lado a mí no me importa un bleo o sea me pueden decir de todo con respecto a mi sexualidad a mí no se me mueve un ápice porque está recontra integrado o sea si quieren buscar algo busquen por otro lado porque no les va a resultar sí José María está bien esa es tu manera de pensar pero no corresponde y menos un chat hablando algo de ufología que estén hablando contra la sexualidad de una persona porque eso no aparte que yo ya tenemos reclara que la persona que actúa de esa manera es precisamente porque el 99,99% expresión periódica 9 los problemas los tiene esa persona con su sexualidad proyecta a mí algo que no puede aceptar de sí mismo eso es una cosa de manual en psicología lo recontra sabemos cualquier estudiante de psicología lo sabe sabe lo que es una proyección a ese tipo de escala con respecto a lo sexual a mí la verdad que no me interesa pero bueno lindo lindo porque el prepaso le pone un poco de pimienta al programa está bueno igualmente le comentamos yo no borré aclaración no he borrado jamás en mi canal he borrado nada buenísimo habla bien eso habla bien de vos Pablo totalmente sabes que acá en realidad mira aquí es abierto para todas las personas que quieran expresarse este es un lugar abierto y se respeta todas las formas de pensar pero siempre bajo un respeto y acá este señor no ha tenido respeto ni con José María y a mí me está tirando en floperios pero horrible así que lo tuve que bloquear lamentablemente a mí no me gusta bloquear a nadie pero las faltas de respeto no y menos si tenemos a Pablo Cano aquí invitado no vamos a permitir esa tontera eso y aparte no vamos a seguir dándole prensa a alguien que está totalmente no nombremos más nada de eso y listo no no pero si lo quiero decir a nivel legal de que no porque yo sea abogado pero todo esto queda grabado y cualquier cosa se puede averiguar la IP de quien lo hace así que no sé para que crean 20 cuentas y se meten a hacer un puterío barato en un canal donde estamos acá charlando con un invitado tranquilamente pasan todas las redes sociales también hay un nivel de actividad que es increíble ¿no? Poli querido saliendo de este tema así seguimos con el invitado porque el debate está buenísimo por supuesto yo quiero un debate fuerte vos me dijiste vamos a debatir no debatimos nada no 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 porque me caes me caes me caes muy bien te gusta el Cure te gusta el Petchumot pero ojo yo planteo planteo una hipótesis que contradice a lo que sería lo que es la ufología base por eso te digo claro muchos me pueden sacudir ahora le vamos a poner ahora ya que pedís un poquito de pimienta se la vamos a poner Poli ¿podés pasar el audio? el audio sí ahí lo busco ¿qué se llama? ¿cano 1? ya pero pero chicos vamos a dar una estocada a Pablo dale dale yo pensé que lo hace más dura la gente Pablo prepárate prepárate psicológicamente muy bien vamos a esperar el audio mira antes del audio voy a hacer una pregunta de Juan Crespo que me está cobrando todo el rato dice ah bueno en dos investigaciones el caso de Enrique Strassman un excelente psiquiatra que ha experimentado con Demetem y en el caso de John Mack otro psiquiatra los dos profesionales de la salud hablan en sus investigaciones en sus libros y en sus papers la descripción de sus pacientes o sus experiencias con entidades reptilianas o sea no es que aparece la palabra reptil en un libro de un pai mano santa de una escuela un magna son personas científicas muy capacitadas una investigación brillante y sin embargo en sus estudios figura la palabra reptil tan odiada por algunos comunicadores exactamente tal cual es así bueno esto lo tomé de uno de tus programas esta tarde en algún momento estaba viendo y me llamó la atención de de dónde viene tu encono con los los pai unbanda ¿por qué pensás que son ignorantes? no, no no digo que son ignorantes lo que yo quiero interpretar primero vamos a aclarar por qué dije eso o sea cuando uno habla de clonación es despectivo cuando uno habla no, no, no para un minuto no voy a entrar en tu juego escuchame bien bueno cuando vos hablás de palabras reptiles hablás palabras clonación y sustracción de alma genera mucho rechazo mucho rechazo o sea hay ufólogos argentinos cuando vos decís la palabra reptil se desgarra en las vestiduras ¿entendés? no es que uno lee un libro conspiranoico y siendo reptilianos que la princesa se hace así y se ve reptil pero la palabra reptil aparece en investigaciones académicas ¿sí? como el de John Mack y el de Strama que son dos psiquiatras no aparece en un aparecen pero no están justificadas desde desde la visión de Corrado Malanga es que no se trata de justificación se trata que aparece la palabra reptil en estudios académicos ese es el punto yo creo que para mí interpretás mal el tema del que yo quiero poner ¿entendés? porque justamente cuando uno habla de reptiles diciendo ¿pero qué estás diciendo muchachos? eso es una estupidero que dice no flaco aparece en los libros de psiquiatra eso significa que aprueba Malanga pero como Malanga está tan desprestigiado por el tema este de los reptiles sectodes mantoides que ven sus saducidos aparecen en los saducidos de John Mack y aparecen en las experiencias de MT de Strassman lo que yo quiero decir es que no aparece en cualquier libro de un banda porque un banda para mí manejan energías muy negativas y no es expectivo ¿entiendes? pero ahí estás como vos me dijiste hace rato estás equivocado yo conozco los cultos un banda yo no practico la un banda pero conozco los cultos un banda y no en general digamos la doctrina de ellos no tiene que ver con un culto de fuerzas negativas ahora que haya personas dentro de la un banda como las hay en todas las áreas de la vida y en todas las áreas de actividades inclusive en las religiones también o son todas o son las energías que se manejan en los templos de todas las religiones son buenas no hay buenas y malas energías si son mala persona y si utilizas la magia para hacer daño para tratar de dañar a un tercero obviamente que esas energías van a ser malas exactamente yo considero de ahí a una generalización ¿sabes por qué te lo pregunto? porque ya una vez me había pasado en un programa donde yo estaba vos habías participado junto con un amigo tuyo ¿cómo se llama? Gustavo Gustavo como Gustavo Chamán no, no, no no es Valverde otro no me acuerdo si en Salta o en Jujuy que organiza los tours chamánicos hacia lugares chamánicos nada que ver nada que ver José María no sé dónde sacaste eso yo no organizé tours en Jujuy Gustavo Chamán jamás hay un error ahí ¿no lo conoces? ¿no lo conoces? no me suena para nada ¿en dónde lo viste? en estaba era un programa donde estaban juntos ah bueno ahí puede ser pero no es capaz que le de Chayle capaz que ahí yo en un programa de demonios en un programa de demonios demonios el comentario que había de parte tuya y de parte de él era era sí era ese tipo de comentario similar a este donde vos hablabas con respecto a esto ¿no? digamos de lo negativo de la espiritualidad y siempre la alusión hacia lo umbanda hacia el pai ¿es común esto? digamos ¿sale? ¿por qué salió de repente? ¿tuviste alguna mala experiencia con alguien conocido? es que vos lo personalizás José María yo así como hablo de lo umbanda hablo también de la religión católica hablo de de cómo la persona más allá de cada uno tiene su religión cómo rezan y brindan su energía a algo que no está o sea no es solamente el umbanda yo critico a todo porque no creo en las religiones no se trata de ponerlo en el tapate de la discriminación o estás descalificando porque yo si vos me ves los programas me tendrías que haber dicho che Pablo ¿qué te pasó con la religión católica? que los matás y los remato y yo soy cristiano entonces no pasa por ese punto sí, sí también puede ser no escuché ningún programa donde vos te hayas referido a esto pero obviamente que puede ser si vos lo estás diciendo pero yo voy cuando vos haces este tipo de comentarios donde utilizás ese término los umbandistas los umbandistas yo estoy convencido que el umbanda maneja energías que ellos quizás en apariencia de hecho de hacer invocar espíritus estás jugando con fuego porque generan vórtices y portales que puede bajar cualquier porquería disfrazada de cosas buenas quizás te faltó esa parte nunca se te ocurre que por ahí esas personas que vos decís que pueden invocar cualquier cosa tienen bastante idea de lo que están haciendo y saben qué tipo de entidades están invocando desde mi perspectiva no desde mi perspectiva no claro pero no no por el umbanda en sí sino por por toda la religión o sea una perdón una persona que va a rezar para mí va y se siente reza y tenés la iglesia con la bóveda arriba para mí está brindando energía algo que no es Jesús es algo más oscuro porque tiene que ver con todo eso entonces si desde ese punto de vista imaginate que yo no creo que sea así imaginate lo que sería un banda que maneja esas energías que bajan como personas que rezan y creen que hay seres de luz el contactado que dice no vino un ser de luz y me curó el alma y me siento re bien y yo en el fondo sé que no es así y eso no es descalificar es una perspectiva no 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 ya sé pero el comentario que vos hiciste si era descalificativo claro era como decir que la palabra reptiloide pero bueno se entiende se entiende no aparece claro es como decir la palabra reptiloide no aparece en las revistas de Flash o de Crónica aparecen en estudios académicos importantes quizá pude haber dicho eso y quedó un banda como parte de descalificación pero yo tengo un fundamento para decirlo ¿por qué pienso eso? no es que lo descalifico sí un fundamento que no un fundamento que está basado en tu desconocimiento del tema en realidad puede ser sí pero pero bueno porque si primero investigaras y te tomaras unos años en deambular o ir a visitar ir a las ceremonias hablar con los yo fui a una ceremonia un banda una ceremonia por ir a una ceremonia un banda no hacemos nada sí pero bueno más allá de eso pero son posturas José María exacto no no son posturas son metodologías de trabajo yo no puedo decir sobre algo calificar algo y sobre todo a un conjunto enorme de personas porque yo pienso porque tengo yo prejuicios pero escuchame un católico me diría lo mismo quien soy vos por estar hablando del catolicismo de repente si estuvieras a ver yo me inicié a los 20 años tengo 53 tuve mucho tiempo ahí pero yo nunca me inicié dentro de lombanda por ejemplo si me inicié dentro del chamanismo en la forma tradicional africana y uruguay es muy probable que vos pienses lo mismo también de los chamanes no es yo nunca dije los chamanes son malos yo no sé por qué tenés eso en la cabeza al contrario digamos los chamanes invocamos invocamos a las fuerzas de la naturaleza ¿no vendría algún demonio colado por ahí? no porque yo creo que el chaman a diferencia de su umbanda sí sabe la diferencia por eso es una postura así como vos crees que yo son posturas yo te cuento te cuento algo hay gente dentro de la umbanda yo he tenido grandes enemigos porque yo vieron cómo existe el ambiente después le cuento al público vieron el ambiente de la ufología y el ambiente de lo paranormal que es lo que se piensa en general del ambiente se piensa que es malo y que el ambiente es malo y que la gente en general es bastante jodida o no lo dice Daniel Valverde y lo dice Jorge Marrón lo dice un montón de gente más no es precisamente una generalidad que cumpla el ambiente de ser hospitalario precisamente ahora yo les cuento el ambiente del afroumbandismo acá en Argentina es horrendo también está lleno de estafadores chantas gente que hace cualquier cosa inician a gente que no sabe un carajo hay gente que es mala hay gente que está chiflada hay gente que hace desastres y le arruina la vida y le quita el dinero a un montón de gente pero también hay un montón de gente dentro de la Umbanda que hacen las cosas muy bien que saben muy bien lo que hacen y que realmente como dice el himno de la Umbanda la Umbanda es paz y amor y hacen cosas muy buenas por la gente y también curan muchas cosas a través de estos espíritus desencarnados dentro de la Umbanda yo no soy un bandista pero lo he visto y conozco muchísima gente desde hace décadas claro pero lo mal por eso es que digo esto pero si estoy de acuerdo con vos en que hay un montón de gente dentro del ambiente de los cultos afro-umbandistas que son unos hijos unos HDP que hacen cosas malas y también y de paso te cuento algo porque te va a interesar esto que te voy a contar sabes que muchas veces estos entre comillas caciques de Umbanda porque no se llaman paz y Umbanda se llaman caciques de Umbanda los jefes de un templo por ejemplo al manejar estas energías sin saber realmente lo que están haciendo porque son bastante atrevidos los que no tienen una buena formación y una iniciación como corresponde suelen ser víctimas de sus propias actividades espirituales y suelen muchas veces terminar muy mal terminan como vos decís porque yo no estoy en contra de todo lo que vos decís si existen espíritus que son malvados si existen entidades demoníacas que se alimentan del ser humano que los parasita yo en ningún momento dije que no pero no pero son una parte la otra parte de la cual vos no vas a hablar porque no es lo que venís a hacer precisamente por tu perspectiva es la de aquellos seres que si son bondadosos son guías de los seres humanos y si tienen contacto con el ser humano en lo cotidiano de los días yo les rezo todos los días a esos seres y si te protegen precisamente te protegen muchas veces de los que quieren parasitarte de los que quieren alimentarse de vos los que quieren perjudicar como poli a los seres humanos no te perjudico a vos no perjudico a los demás seres humanos son posturas pero si es verdad hay una buena parte de esta gente que practica unbanda que manejan energías negativas oscuras no oscuras en el sentido racista del color de la piel porque siempre se habla de la magia negra sino de energías que en realidad las usan de forma destructiva hacia otras personas eso es verdad yo te entiendo pero si vos con la misma postura me hablás de quien soy yo para hablar más del catolicismo y si estamos en la misma está bien está bien es respetable son posturas son posturas por supuesto yo siempre dije lo mismo me parece que es no saber acerca de algo generalizarlo pensar que la totalidad de algo es representativo de la ignorancia si hay gente re ignorante dentro de los bandas hay gente que no sabe ni hablar hay gente que no tiene estudios pero hay gente que no tiene estudios hay gente que no sabe hablar muy bien y son excelentes caciques de unbanda curan personas ayudan personas son muy solidarios y hacen un trabajo muy positivo para la sociedad yo sigo pensando diferente yo creo que cuando vos invocas entidades estás jugando con fuego y vos que vos me lo digas y está todo bien obviamente yo no te voy a cambiar también te voy a pensar porque te diga esto cuando se invocan entidades sean buenas o sea siempre corre ese riesgo que te metas algo feo adentro ¿entendés? y esto empieza a ser una oscuridad yo estoy convencido que es así lo mismo para rezar rezas algo que le das tu energía a algo ¿entendés? y estoy siempre criticando la iglesia católica si vos fueras un tipo cristiano me tendrías dando un sermón de una hora diciendo eh pero vos sos quien va a hablar de catolicismo pero es mi postura ¿entendés? yo entiendo entiendo acá somos todos herejes Pablo acá somos todos herejes son posturas son posturas son posturas y se respeta todo sí por supuesto está abierto está abierto chicos son las 11 y 20 y lo vamos a tener que invitar a Pablo para otro para otro por supuesto pero antes quiero pasar los mensajes que quedaron colgados de la semana pasada antes de eso antes de eso quiero una última pregunta porque si me voy a hablar Juan Crespo que está en el chat pidiendo por favor dice que a Pablo Cano le quiero hacer la segunda pregunta dice ¿qué opinión tiene el trabajo de Calógero Grifasi? bueno Calógero Grifasi estuvo en mi casa hace 10 años atrás él vino a hacer una conferencia acá en Argentina en Uruguay donde creó el Team Grifasi así que estuvo en casa conmigo y lo conozco personalmente pero yo en esa época estaba muy obsesionado con el tema de las hipnosis estaba muy obsesionado con las primeras hipnosis de Calógero que para mí fueron fascinantes las primeras pero después con el tiempo me di cuenta que a veces los hipnoterapeutas están contaminados y son funcionales a no digo que Calógero sea un tipo malo pero él por ejemplo tiene su clientela él es psicoterapeuta esotérico y no tiene pacientes tiene clientes entonces eso está mal visto para mí no está mal visto porque él cobra si no te gusta no lo hagas pero a través de la investigación creo que quizás las interferencias es una opinión personal capaz puede estar equivocado pero creo que con el tiempo las hipnosis de Calógero pasaron a ser algo más funcional a otras cosas pero es un buen tipo la verdad que tuvo una linda relación con él lo invité a comer un asado vino a casa tengo fotos de él pero yo con la hipnosis con el tiempo ya tiendo a descartar que es una cura para la solución de las interferencias es una excelente herramienta para la expresión de la información pero no para la cura ¿cómo se dio cuenta Maranga de esto? ¿cómo se dio cuenta Maranga? gracias a Juan perdón gracias a Juan Crespo que siempre me hablaba de Carla Turner gracias a él y tanto que me hinchó la guinda por el chat iniciamos el tema de Carla Turner con Ternais Corrado Maranga se da cuenta que cuando él empieza a hacer muchas hipnosis y tiene sus discípulos se empieza a dar cuenta que las propias hipnosis son interferidas por estas entidades alienígenas y son contaminadas porque ellos tienen la habilidad de alterar toda la psiquis de la persona del aducido por eso la hipnosis tiene que estar bien hecha con gente que sepa y entiende la casuística cuando se da cuenta de eso automáticamente deja hacer hipnosis porque él entiende que la hipnosis no cura simplemente es para dar información del inconsciente excelente y hasta ahí también porque en realidad la hipnosis actualmente por ejemplo no forma hace rato que no forma parte ya del mundo académico no, por supuesto no es una ciencia exacta aunque en los años 70 se la utilizaba se sigue usando todo el tiempo lo que pasa es que en Europa Estados Unidos es diferente acá allá se lo toma seriamente la hipnosis pero vos imaginate que tenés varios investigadores del mundo varios países y varias épocas con cientos de hipnosis y el resultado dicen ver lo mismo algo hay tal cual bueno ya vamos a estar cerrando porque ya vamos cerrando chicos pero Pablo es un invitado genial genial con supuesto obvio si aparte me gustaría que hagamos un programa que nos cuente de los casos que él estudió de más de 200 hipnosis hizo y es bueno ¿dónde saca que hice 200 hipnosis? ¿dónde sacan esas cosas? es el mundo del poli poli está empastillado hasta ahora más que no no hubo una época hubo una época que cuando cuando yo descubrí Cordoba Malanga justo con mi hermano se habíamos obsesionado tanto que esto lo tomo como un relato chistoso estaba tan enganchado con el tema de hipnosis que empecé a experimentar con las hipnosis y empecé a hacer hipnosis experimentales por ejemplo como mi vieja fue el primer con el hipnosis eso lo escuché sí, sí ¿entendés? sí y empecé a ver que gente conocida gente conocida amigos otro amigo che hacemos vos experimentar y cuando yo empecé a hipnotizar a esta gente que no tiene ni la puta idea de lo que es el tema de la higiene empiezan a hacer cosas increíbles pero no las puedo publicar no puedo hablar de eso porque yo no soy un hipnoterapeuta es una locura lo que hicimos en esa época entonces yo lo mantengo como algo charla privada una gran entrevista estaba obsesionado obsesionado con eso entonces claro cuando después me di cuenta que venía a la madre digo no esto no lo podemos publicar nunca porque es de carácter privado o sea es muy enriquecedor pero yo no soy nada no soy ni profesional no soy psiquiatra no tengo licencia nada me matan entonces fue una experiencia fascinante que no la haría nunca más pero bueno tengo todo registrado y cosas muy interesantes ¿podrías venir en un próximo programa para hipnotizar a Poli? sí ir al prueba ah que chistoso ¿y cómo hacen si no? ¿podemos probar? no hacemos un programa en vivo y Pablo va a hipnotizar a Poli en vivo me pongo desnudo que se desnude ahí delante de la gente no pero no queremos algo tan desagradable hacemos un pedido más complicado gracias José María siempre un amigo usted lo único que queremos es que lo hipnotices y que le des la orden hipnotizado de que por favor deje de perjudicarnos bueno bueno con eso bueno chico yo te digo vine con miedo Pablo ¿te gustó el programa? ¿te sentiste cómodo? yo vine con miedo porque los audios de José María me decían vamos a debatir vamos a debatir nos van a hacer mierda hablo de clonación hablo de parasitación antiofología todavía no tocamos esos temas por eso queremos que vuelvas obviamente no nos alcanzan dos horas son muchas cosas son muchas cosas son muchas cosas no nos dan aparte que aparte que tu intención no es hacer mierda a nadie queremos debatir así que en un próximo programa vamos a seguir el debate y si vamos a ponerle picante picante pero te necesitamos para un próximo programa durante este año en algún momento ¿te sentiste cómodo con nosotros? cuando quieran a disposición acá se debate y en buena onda de verdad que todas las opiniones son abiertas y se respetan todos pensamos distintos y tenemos que llegar a un consenso para estar en una sociedad que todos nos podamos entender o si no no podríamos existir no podríamos vivir unos con otros no está bien chicos nos despedimos quiero saludar a Osvaldo Greco que anduvo por ahí abrazo enorme también a Laura que estuvo por ahí también en un momento abrazos para todos gracias por participar en el programa y ahora voy a pasar los saludos después que saludemos al invitado para porque hubieron problemas de conversión de video porque como ustedes saben como yo no puedo ver el programa que yo tengo que es para ciegos convierte los videos y los une pero no tomen consideración en que si fue filmado en horizontal o en vertical o sea si es en vertical a la persona a la chica y si es en horizontal te les tira todo y queda como si fuera un hilo así que los puse directamente en audio para que no haya inconveniente porque si no yo con la edición de video esa parte no la puedo hacer así que ahora voy a pasar una vez que nos despidamos los videos que quedaron colgados la semana pasada que los tenía pero bueno por el tema de video hay algunos de algunas de las personas que nos querían saludar que quedaban totalmente distorsionadas y Lorena por ejemplo parecía como si fuera un ET así que no en serio me lo comentó José María yo como no lo puedo ilumbrar pero él me lo comentó y dije chao no lo saco lo ponemos en audio y listo así que gracias a todos por participar en el programa en este viernes hoy fue el día de los ñoquis Pablo un enorme abrazo y muchísimas gracias por haber participado en el día de hoy con nosotros te vamos a seguir molestando eso sí y bueno ahora que se despiden los chicos y yo después paso los saludos que nos quedaron la semana pasada la cosa es así chicos se despide Cris me despido yo se despide Poli y el último que se va a despedir es nuestro invitado muy pero muy especial yo la verdad que estoy súper contento porque a mí me encanta todo esto obviamente que esto no fue nada ya te vamos a ver para que tengas en el próximo programa así vine así estaba asustado no pasa nada no mordemos viste que no somos buenos pero el próximo programa va a estar mucho más picante todavía pero anoten cosas concretas cosas datos duros concretos claro obvio bueno primero que todo sí despedirme en realidad de todos los amigos del chat gracias por estar viernes a viernes son tan fieles somos familias pifleras y como siempre lo decimos son lo máximo siempre gracias a sus buenos comentarios preguntas opiniones se agradece siempre el chat está tan activo y bueno suscríbanse dejen su like y también suscríbanse en el programa perdón en el canal de human que es pablo cano así que síganlo también chicos bueno como lo que comentamos delante este este programa es dedicado especialmente a arturo que está en el cielo está allá mirándonos nuestro amigo uruguayo así que un besito nuevamente para arriba José María gracias por estar siempre nuevamente amigo acá en el panel estable igual que a ti Polito por darme siempre la oportunidad de estar con usted y nunca me canso de repetirlo de que para mí no es un trabajo es un placer estar con mis amigos y compañeros de plataforma y haciendo lo que nos apasiona hablando de la ufología y dando todo lo mejor de nosotros porque amamos esto gracias pablo cano yo te conocí gracias a usted no tan en la profunda pero de verdad que eres una gran persona me gustaría indagar más contigo conocer más de tus experiencias y tus investigaciones así que trae para la casa para mí voy a a indagar más en tus programas y en tus investigaciones así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y aceptar una segunda invitación en el futuro no muy lejano gracias nuevamente con todo gusto gracias gracias a todos y bueno y también pedirle una gran disculpa por lo que ocurrió lamentablemente en el chat una persona indeseable que sigue molestando pero eso no va a nublar todos los buenos que hemos logrado hasta el momento y también pedirle una disculpa enorme a las 5 o 6 personas que la semana pasada no pudimos por problemas técnicos dar su saludo al aire así que van a ir ahora al final al término de nuestro programa y siempre decirle a todos los invitados que han pasado por nuestro panel de que son todos muy importantes y gracias a todos por sus cariños sus saludos que siempre pedimos y tienen la disposición de entregarlo así que gracias a todos que tengan un excelente viernes santo fin de semana santo el domingo de resurrección y bueno es retro retros perdón se me fue a hablar pero bueno que tengan un fin de semana de retrospectiva sí retrospectivo eso gracias amigo y bueno disfruten a su familia descansen y la mejor buena onda en este fin de semana santo abrazos de Chile hola hola bueno chicos nos vemos el viernes que viene no sabemos no tenemos idea de con quién vamos a estar ah no el viernes que viene vamos a tener un invitado muy muy especial lo vamos a mantener en secreto porque es como muy muy especial entonces de lujo vamos a tener a un reptiloide conmigo y en directo y bueno ya van a ver todo lo que va a pasar el viernes cuando nos va a tratar de quitar el alma a nosotros si es que tenemos alma no sé si todavía tenemos algo así como un alma bueno chicos fuera de broma la verdad que yo súper contento nos vemos el viernes que viene por supuesto pasen un excelente fin de semana larguísimo porque acá en Argentina tenemos un montón de días ustedes si quieren la plataforma mientras yo paso los saludos porque dura dos minutos así que muy contento por el invitado que tuvimos excelente y que bueno que la gente no se moleste cuando uno le dice bueno esto me gustaría poder que podamos debatir porque hay gente que no le gusta el debate y no irían a un programa si se les debate hay que estar de acuerdo en todo y no decirles nada la verdad que eso es aburridísimo por lo menos para mí así que bueno me encanta haber tenido a Pablo Cano espero que vuelva para que sigamos hablando sobre con la malanca sobre freyxedo sobre un montón de hipótesis y de teorías me encantó así que bueno espero que vuelvan chicos nos vemos el viernes que viene poli querido bueno voy a pasar los los son los que quedaron y bueno abrazos para todos se tiene que despedir Pablo de la gente ah si poli bueno gracias por estar en el canal la verdad vine con miedo pero bueno espero más debates si realmente si realmente quieren ver una verdadera agenda alienígena oscura ve a mi canal human eteric para desemezcarar la verdadera agenda alienígena stop alien gracias muchas gracias Pablito querido y bueno voy a pasar el audio como les vine diciendo así que hacia ahí vamos hola poli jose maría y cris cris muñoz por razones puramente técnicas no puedo mandarles un mensaje audiovisual solamente de audio pero aprovecho de hacerlo para felicitarles por un año de vida en youtube con ufolado b y deseando que en este 2024 la galería de personajes invitados sea tan variopinta e interesante como la de 2023 ha sido un recorrido muy afortunado y espero que sigan llegando suscriptores y les deseo el mayor de los éxitos para este 2024 abrazo enorme hola amiguitos de ufo el lado b desde peñalolén juan carlos hernández soces le manda un gran saludo en su cumpleaños y esperemos que el 2024 esté plagado de fenómenos y misterios nos vemos hola amigas y amigos marcelo moya por acá esperando que estén muy bien le quiero enviar un gran saludo por este primer aniversario esperando que sean muchos más para el programa ufo el lado b espacio conducido por grandes amigos y amigas como jose maría cisneros polito pichara y cris muñoz me recuerdo haber participado en uno de sus programas lo pasé muy bien un espacio que se precisa hoy en día para poder abordar todas estas temáticas tan interesantes como lo son los ovnis y también el tema paranormal así que todos mis parabienes y como bien digo esperando que sean muchos programas más un fuerte abrazo que estén muy bien chau chau hola amigos del grupo ufo el lado b no es cierto el programa que lleva un año en circulación y que ha tenido buenas muy buenas entrevistas yo he estado siguiéndolo obviamente deseo todo lo mejor un año 2024 que sea más fructífero que les permita acercarse más a la realidad del fenómeno omni genuino esperemos que los candidatos a la entrevista sean cada vez mejores me imagino que mucha gente tiene mucha experiencia así que eso así que le mando un saludo grande y que les vaya súper bien ánimo feliz primer año de ufo el lado b uno de los programas que para mí es una cita obligada los viernes a las 9 de la noche me encanta que en la ufología se hable desde el lugar que lo hacen ustedes desde el lado b con la impronta que vos José María le pones a todas tus preguntas así que a mí me pone muy contenta para mí los viernes a las 9 de la noche es una cita obligada para estar en FM Tiflo disfrutando de ufo el lado b felicitaciones tanto a Poli como a Cris Muñoz por este proyecto y vamos por muchos años más gracias por dejarme también ser parte de este proyecto que han iniciado hace un año felicitaciones chicos hola Cris hola Poli hola José María los saluda Carlos Yurchuk del canal Demonios acá estoy en el amanecer acá en la ciudad de La Plata en Plaza Moreno lo que están viendo detrás es la catedral de la ciudad de La Plata y me pareció un excelente lugar para saludarlos y felicitarlos por este primer año de UFO el lado b la verdad siempre me alegro cuando hay programas que difunden estas temáticas en forma seria y más lo hacen en forma constante así que felicitaciones por este primer año obviamente van a ser muchísimos muchísimos años más de difusión de estos temas así que nada sigan adelante gracias por haberme invitado y espero que en este segundo año que están comenzando también en algún momento me inviten así que nada les mando un fuerte abrazo a los tres desde acá desde el centro de la amazónica ciudad de La Plata impresionante impresionante gente escuchen bien que fantástico hacer este video este saludo para los amigos los grandes amigos de UFO Lado B UFO Lado B los famosos viernes de UFO Lado B a la noche a la noche bien tardecito a las 21 horas UFO Lado B un saludo gigantesco para Cris Muñoz de Chile un saludo inmenso también para José María Cisneros y un saludo inmenso para el amigo Poli que trío por favor del misterio no hay que perdérselo no hay que perdérselo cumplen un año de transmisión desde acá les mando un saludo pero un beso a cada uno un saludo porque van a ser 500 años de programas realmente estoy muy feliz de poder enviarles este saludo y ser partícipe muchas veces en estos programas que son extraordinarios realmente es para alquilar balcones UFO Lado B un abrazo gigantesco les mando y sigan así sigan cumpliendo años sigan cumpliendo años porque realmente es espectacular los amo realmente los amo a los tres hacen una tarea un equipo pero bueno arquero medio campo y delanteros mamita querida que equipo que equipo técnica sabiduría de todo de todo un poco hay todo un combo los quiero mucho les repito y bueno mañana viernes 21 horas vamos a estar viendo y escuchando UFO Lado B a la Argentina besos de gigantes